¡Ya nos vamos! ¡Buen día! 7 minutos de la mañana, ¿cómo están queridos amigos? Germán estaba como atrasito, ¿qué le pasó? Hola compadre, ¿todo bien? Está reporteando un poquito, anotando... Toda la información del momento. El lápiz, el lápiz salió. Está reporteando mentalmente, ¿cómo está? Bien, todo bien, todo bien, no te ruba, no te ruba. Día miércoles, mitad de semana, 10 de octubre, ya levantarse con energía, con ganas y usted ya nos puede comenzar a escribir al hashtag del día de hoy que está ahí en pantalla Hola Chile contigo. Te acompañamos de 7 a 12 como todos los días, con alegría, con juventud, con energía, con información, con entretención. Comenzamos como todos los días con el informe del tiempo y preguntándonos además, ¿dónde está Max? Max, Panchito, ¿idó? ¿Ustedes han visto Max? La guatita. Sí. Un abrazo para Max. En mitad de semana. Ah, día miércoles. Un abrazo para Max, nuestro productor, que tuvo un problema ahí en salud. Sí. Ah, mira, fue un problema familiar, ¿verdad? Ah, entonces un beso Max. Para él y su familia, yo pensé que de verdad estaba haciendo la gran Max. No, no, no. No, no, no. Un besito Max, vamos a estar muy pendientes de este tiempo. Esta vez no. 7 con 1, vamos a limpiar el tiempo. Mira, llueve, no llueve, ¿qué es lo que pasa? Porque cuando el celular dice que llueve, meteorología no dice nada. Meteorología dice que efectivamente llueve y el celular quita. Mira. Quita el anuncio de lluvia. Tenemos anuncio para el día de hoy y para el día de mañana aquí en Santiago. La dirección meteorológica en el sector oriente ha anunciado chubascos. El detalle, luego revisar lo que pasa en todo el país en este día miércoles. Ombligo de semana, compadre. Está un poquito más fresca la mañana hoy. Sí, 7 graditos. La mañana, 7 grados, así lo refleja el termómetro. A diferencia de los días anteriores que estábamos con 10 con 11 grados, hoy hemos despertado con estos 7 grados. Sensación térmica incluso aún más baja. Claro. Pero sí, vamos a tener un día nublado, cubierto con máxima de 21 grados y una leve posibilidad de alguna gotita muy chiquitita en la zona precoliderana de la región metropolitana. Pronóstico del tiempo para todo el país. 7 con 2 minutos. Despertamos aquí en Olachi. Muy bien, nos vamos al norte y el norte está bajo las nubes. Las nubes se apoderan del norte de Chile, tanto en costa como hacia el interior. Arica registrará hoy una máxima de 21 grados. Siquique, 21 lo mismo, Antofagasta, 14 y 19 las extremas. En Copiapó, ahí en pleno asierto de Atacama, tendremos un extremas de 10 como mínima, 24 grados como máxima, con sol durante gran parte de la jornada. Incluso podría ser hasta 25 grados en Copiapó. La Serena y Coquimbo, 12 y 20 las extremas. Cielos con nubosidad parcial al comenzar el día. Luego se cubre el cielo e ingresa viento en la Serena. Hasta 40 kilómetros por hora el viento durante esta tarde. Después terminará la jornada con puras nubes, muy similar a Viña del Mar. Viña del Mar y Valparaíso a esta hora. Te cuento, Eduardo, que está amaneciendo con 9 grados allí en el puerto de Valparaíso. Jornada nublada a ratos, como que el sol va a querer asomarse, pero apenas va, la delí se le va a ver. 18 grados nomás se esperan en Viña del Mar, Rancagua, San Fernando, Rengo, Doñigüe, California, toda esa zona de ricas aceitunas, por ejemplo. Nubosidad parcial variando a nubulado. 19 hasta 20 grados se esperan en la región de O'Higgins. Curicó, Talca, van a tener una jornada con sol. Neblina en algunos sectores a esta hora en el Maule. Precaución a la hora de conducir y de caminar también. 19 grados la máxima. Nubosidad parcial a ratos se nubla, pero entre sol y nube. Va a estar durante todo el día miércoles allí en el Maule. ¿Sabes dónde tendremos puro sol? En las tierras de mi querido Javier Cabalín. La gente del Bío Bío hoy verá el cielo despejado. A esta hora, claro, un poquito de frío, 5, 6 graditos. La máxima está en torno a los 16, 17 grados. Puro sol de principio a fin de la jornada. Hoy, sol entonces en el Bío Bío hacia la costa y también hacia el interior. Para la ciudad de Temuco esperamos una máxima de 16 grados con frío matinal a esta hora, 0 grados. Y en Valdivia también 0 con máxima de 14. El ambiente apenas se alcanzará a entibiar en la región de los ríos. Para la región de los lagos, en su capital, Puerto Montt, 1 y 11 las extremas. Más fría aún la jornada, aunque sin precipitaciones. El extremo austral estará así. Coyay, que con un día mayormente cubierto, 9 grados la máxima, ocasionalmente nubosidad parcial. Y en Punta Arena se esperan lluvias débil por la mañana y con viento todo el día. Y en la capital magallánica máxima, que se va a elevar apenas hasta los 9 grados. Atención, hoy entonces en la Isla de Pascua vamos a revisar de inmediato Rapanui, nuestro querido Rapanui, ahí en el ombligo del mundo. La Chile lloran a Rapanui, 17 y 23 las extremas. Cielos con nubosidad parcial durante gran parte del día. El estupelo de Juan Fernández, máxima de 14 grados. Cielos bastante cubiertos, con vientos que oscilaran entre los 40 y los 60 kilómetros por hora. La Península Antártica Nacional, menos 3 la máxima. Cubierto y nevadas ocasionales por la mañana. La mínima, para qué hablar, menos 5. Llegamos a Santiago, son las 7 de la mañana con 5 minutos. Atención, se ha debatido mucho si es que llueve o no llueve. Y la verdad es que hoy día podríamos registrar algunas precipitaciones de carácter débil, sobre todo hacia las comunas que están a los pies de la cordillera de los Andes. Es decir, Puente Alto, Las Condes, Pirque, San José de Maipo, La Florida, Vitacura. Hoy día lo barnechea algunas precipitaciones débiles. Y mañana la misma canción. Yo diría que es Chubasco. Chubasco, sí. Una cosa muy mínima, ocasional. Principalmente esa posibilidad está en la tarde. Claro. No así en la mañana. En la mañana vamos a estar con un día nublado en toda la región metropolitana, pero hacia la tarde, en la parte alta de Santiago, podrían caer estas gotas. Incluso se podrían extender hasta primeras horas de la noche. Madrugada, claro. ¿Qué pasa mañana? Porque el celular levantó la lluvia para el día de hoy, pero sí la puso para mañana. Día jueves, anuncia lluvia. Efectivamente, para mañana jueves existe la misma situación. Hacia la tarde y hacia la noche de mañana, nuevamente en comunas que están situadas en la precordillera de los Andes, podríamos tener nuevamente algunas precipitaciones, siempre de carácter débil. La dirección meteorológica de Chile, en Santiago Centro, por ejemplo, dice nubes, solo nubes. En Santiago Poniente, solo nubes. En Santiago Norte, nubes. Pero si usted se sitúa en el sector oriente, hasta la actualización que había ayer a última hora, anunciaban estas precipitaciones. Precipitaciones, así es. Se mantiene ese pronóstico, es más, en Santiago Centro la máxima 21, en Santiago Oriente la máxima de 18 grados. Sí. Producto justamente de esta posibilidad de algunos goterones, chubasco aislado, intermitente, que podría llegar en horas de la tarde a esa zona oriente de la región metropolitana. Mira, ahí está la aplicación que muestra justamente la nubosidad que ha estado presente durante toda la semana. Exactamente. Y esta nubosidad que dejó precipitaciones el día lunes en la región de Valparaíso, en la región de Metropolitana, en la región de O'Higgins, dejará algunas precipitaciones en la cordillera y en algunas comunas que están ahí, en los faldeos de los Andes, en los faldeos de la cordillera, podría dejar además algunas precipitaciones inestables, débiles, sobre todo, hacia el final del día. Durante la mañana, tendremos solamente cientos nublados, durante el mediodía, la hora de almuerzo. Ya después de la hora de almuerzo, aumenta la probabilidad respecto a las precipitaciones aquí en la región metropolitana. Pero entonces la lluvia hoy día sería solo en la zona precordillerana, en las comunas más cerca a la cordillera. Sí, y de carácter débil siempre. Y en la noche, a tarde noche. Hace la tarde, tarde noche, y durante la noche del día de hoy. A lo más, algunas gotas durante la madrugada de mañana. Luego para, y el día de mañana, hacia el final del día, nuevamente hay probabilidad de algunas gotas débiles en Santiago. ¿Qué me dice? Primavera, pues, totalmente primaveral. Inestable. Entre nubes, sol y algunas gotas débiles, sobre todo, hacia el final del día, y siempre de carácter débil. 7 con 8, vamos a ver cómo están las calles esta mañana de día, miércoles, en donde ya comenzó a amanecer más tempranito, y la UOCT nos informa que calle San Pablo, entre Puente, 21 de mayo, está cerrada por procedimientos de bomberos. Ya lo sabe, San Pablo, entre Puente, y 21 de mayo, entonces, está cerrado por un procedimiento de bombero para que tome las precauciones del caso si tiene que transitar por ese sector. Seguimos avanzando, vamos a ver qué nos dice esta mañana de miércoles, el tío Metro a levantarse con energías. Dice, hola, ya es miércoles, y el fin de semana largo se ve más cerquita. Con todo el ánimo, levántate, usa tu mejor sonrisa, contágiate de buena onda. Por salir, hashtag, toda la red disponible. Y eso es cuando me dicen que trabajamos el lunes o que es feriado. Eso, mira, mira, el lunes es feriado. Para ti no. Seguimos avanzando y vamos de inmediato en esta mañana de miércoles a revisar los titulares de los diarios para que usted se vaya completamente informado. Ayer, Julia, antes de cerrar el Lola Chile, conversábamos respecto a este tema, la multa que recibió la alcaldesa de Maipú, Catibarriga, respecto de su incursión en el Kiki Challenge, un bullado video en el que la alcaldesa de Maipú, en un automóvil de propiedad de la municipalidad y en horario laboral, baila el Kiki Challenge. Todos saben lo que es el Kiki Challenge. Bueno, fue multado en el 10% y su marido, Joaquín Lavín Jr., acusó, encaró a quien acusó, o quien se espantó principalmente con este video, el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, y le dijo, para con las mentiras. Mira. ¿Qué tal? Encaró en el Congreso a Pablo Vidal por el Kati Challenge. Lavín Jr. encaró al diputado que se enojó con el Kiki Challenge de Kati Barriga. Para con las mentiras. Yo lo llamaría a lo que ocurrió conversación unidireccional, contó el diputado testigo Jorge Brito. Fíjate que poco después de las 13 horas, los diputados estaban por comenzar votaciones de diversos proyectos de acuerdo. Había un poco de desorden, el bullicio típico del hemiciclo en la Cámara. A nadie le llamó la atención que el diputado y marido de la alcaldesa cativarriga, Joaquín Lavín León, se parara de su puesto y caminara unos pasos hasta el pupitre del diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, quien permanecía sentado frente a su computador. Está ahí tranquilo en su computador, sin decirle nada a nadie. Y Lavín lo aborda. Y le lanza su molestia. Vidal miró hacia atrás y se paró de la silla. Nada de cosa. Desde las tribunas, las palabras no se podían adivinar, pero los gestos eran claros, el diálogo era tenso, poco amigable. Y a la cara de la abuela, de la diputada Giles. La diputada Giles, ahí mirando atentamente. A la cara de vos. ¿Qué hizo el diputado de Revolución Democrática? Mano en jarra. El Revolución Democrática puso sus manos en la cintura y escuchó las palabras de Lavín León, le dijo sobre el comportamiento que ha tenido respecto de la gestión de Catibarriga, quien este lunes fue multada por la Contraloría con el 10% de su sueldo y una rebaja en su calificación por este famoso video. ¿Por qué este diputado, Pablo Vidal? Porque en Revolución Democrática le encargaron a cada uno de los diputados que estuvieran muy al tanto de lo que hacían sus alcaldes de los distritos. Entonces él ha sido uno de los que ha estado fiscalizando constantemente a Catibarriga, que es alcaldesa de Maipú. Entonces ella estaba un poco molesta, él, su marido, sale a enfrentar a un colega, corresponde, no corresponde, cruzó la línea, lo convirtió en algo personal, lo vamos a estar hablando en profundidad. El suero también la defendió. Sí. El suero, el alcalde. Pero él la defendió en los medios. Y Catibarriga habló, obvio, a través de Instagram. Nosotros quisimos, Juli, un extensor amortaje. Por supuesto. Tenemos el detalle de todo. Todo, todo, toda la verdad. 7 con 11. Mercedes Fashion, productor, cuenta cómo convirtió el Mac en una pasarela. Y cinco revelaciones de Kenita sobre su romance con Luis Miguel. Tan buena esa, yo la leí anoche. Impresionante. Solo digo que me dio un poco de envidia Kenita. ¿Así, ah? Por no decir que me dio mucha envidia. Toda la envidia. Toda la envidia. El primer beso. El primer beso. Eso. Mira. Puedes creerlo que el primer beso fue toda la noche conversando después de un recital de Luis Miguel hasta las 8 de la mañana conversando. Y bla, 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 bla. ¿Cómo es tu vida? ¿Dónde está tu mamá? Todo, todo, todo. Y cuando ella se va le dice ya gracias Luis por esta velada tan linda. Se va yendo y él se da vuelta y le dice nos veremos más pronto lo que tú crees. Preciosa, le da un beso. Un beso. Toma. Y ella como que desfalle y se va. Y eso fue ¿se sabe dónde fue? En Chile. En Chile, te estoy diciendo. En el hotel en Chile. Increíble. Ayer estuve con una pareja en matrimonio que celebró sus 10 años de matrimonio en Las Vegas y que son fanáticos de Luis Miguel. Compraron entradas para primera fila del show en Las Vegas. Conocieron a la familia de Michelle Salas. Amigos de la familia de Michelle Salas y tienen detalles increíbles de Araceli Arámbula de la relación de Luis Miguel con sus hijos de cuánto le pide de manutención Araceli Arámbula a Luis Miguel y de todas las mentiras que se han tejido en torno a Luis Miguel en México. La verdad es que hay detalles que son impresionantes y te lo voy a contar todo el programa. Tengo permiso para contar todo lo que me enteré de Luis Miguel en Las Vegas. Buenísimo. Seguimos avanzando y nos vamos al diario La Cuarta Queda en su Portada que es lo que trae. Nicolás, ya se empieza a sonar con el jirafo. ¿Qué? Ya se empieza a soñar con el jirafo. Dice, ah, ahí está. Sí, va a sonar. Le pusieron jirafo. Malo la po. Oye, la po. Ven. ¿Cómo le ponen jirafo a Yari? La torre, póngale la torre de Vitacura. El príncipe le dicen. El príncipe. El príncipe es el que más se ha usado por ser nieto de Fillol. Nicolás Yari ayer obtuvo su mejor triunfo de la historia de su carrera. Le ganó el 6 del mundo. Le sacó dos puntos de partido. Impresionante. Y con servicio del croata así todo, terminó ganando en tres sets y ahora se dice que va a quedar el número 42 del mundo en una carrera que recién mañana Yari está de cumpleaños. Tiene 23 años. Mañana cumpleañitos y ha tenido su mejor año y ya se hace conocido en el circuito. Tiene privilegios también. Hay mucho futuro para Nicolás Yari. Además, Nicolás, además, Cristian Garín también se está acercando al top 100. Bien. Felicitaciones por el futuro del tenis. Bien, Yari. Felice y forrada. Los pitutos de que el Calderón como influencer habla de cómo obtiene dinero a través de su influencia en redes sociales. Y niños, chicos, también sufren depresión. Ojo a los síntomas para enfrentarla. Viene una guía de servicios del diario La Cuarta. Oye, ¿no son pocos los ceros que entran en la cuenta de que él cuando hace una campaña? No, pues. Yo estuve remorteando el tema y la verdad es que viaja harto. Viaja harto y gana mucha, mucha luquita. Y yo creo que aprendió de la madre. Sí, muy bien. La madre ahí fue una buena, la entrenó bien para saber cuánto cobrar en el trabajo. Seguimos avanzando 7 con 15. Nos vamos con el diario La Tercera y dice Evo Morales envía nota al gobierno chileno para renaudar el diálogo. En la carta, el mandatario boliviano expresa respeto por el fallo de La Haya y propone, dando cumplimiento a este, reiniciar conversaciones sobre el enclaustramiento de su país. Eso es lo que dice Evo Morales en esta extensa carta que ayer además se la leyó al pueblo boliviano en donde dice sí, respetamos el fallo, más queremos dialogar. Es como, ¿sí que? Siéntate un rato, calma, ya venimos saliendo de la Haya. Hay otras cosas que tenemos que ver también, no solo el tema de Bolivia. PIB per cápita de Chile llegará a 30.000 dólares en el 2020 ya. Piñera desata plan económico, destaca plan económico de Bolsonaro, es el mensaje correcto. Ayer tuvo que explicar un poco lo que estaba, a qué se refería con su supuesto apoyo a Bolsonaro, que era un tema más económico que precisamente con los ideales de este candidato a la presidencia de Brasil. Yari derrota al número 6 del mundo y por último, peritos de la Policía de Investigaciones se intoxican tras tomar muestras en ENAP. Es una situación bastante complicada, imagínate que los peritos de la Policía de Investigaciones que estaban tomando las muestras en ENAP terminan ellos intoxicados. Es parte de lo que trae el diario La Tercera, nos vamos a El Mercurio. El Mercurio trae un gran titular, atención con lo que dice en relación a las ISAPRES, Fallo de la Suprema cuestiona que enfermedades preexistentes sean una barrera de ingreso a ISAPRES. La Corte ordenó afiliar a una madre de niña con labio fisurado. El máximo tribunal estima que derecho a la atención de salud prevalece por sobre libertad de contratación de las aseguradoras. Y ya hay expertos que visualizan un escenario similar a lo que ocurrió hace algunos años cuando la primera resolución contra el alza de los planes judicializó este tipo de resoluciones de las ISAPRES y terminó todo esto en la justicia. Lo mismo podría ocurrir ahora a partir de este fallo de la Corte Suprema. El morro de Arica se ilumina con el cáncer de mama. Resulta que es la principal causa de muerte de las mujeres en Chile. Tres fallecen cada día y el día de ayer el morro de Arica estuvo iluminado entonces y se tiñó de rosa y blanco en el histórico cerro costero. Haciendo un llamado entonces a hacerse el examen en aquellas mujeres mayores de 40 años. Las benzinas van a seguir subiendo y van a llegar a superar los 900 pesos en algunas regiones ya superaron la barrera de los 1000 y todo indica que el alza del precio del barril del petróleo también del dólar y la menor producción de este combustible hará que siga subiendo. Y el MEPCO está. A pesar del MEPCO si no fuéramos el MEPCO estaríamos andando el lugo. Si no fuéramos el MEPCO viviríamos alzas de 30 a 40 pesos. Hemos ido subiendo de 5 en 5 y así todavía llevamos 90 pesos de alza. Y todas las semanas. Y todas las semanas. Solo sube nunca baja. Una situación lamentable. 7 con 18 tan lamentable como un joven que quería almorzar en Concepción. Él solo quería almorzar. Un estudiante universitario que sale de su casa de estudios como cualquier estudiante como muchos de nosotros lo hicimos alguna vez sale de su casa de estudios y ahí en plena calle se compra un famoso un querido un exquisito tocomple un completo. El hombre lo pide con mayonesa y cuando lo está disfrutando cuando se lo está devorando llega un inspector municipal y dice a ver a ver joven venga para acá. El César ¿Qué pasó? ¿Qué pasó señor inspector? Usted va a ser citado al tribunal porque está ejerciendo una actividad comercial ilícita en un bien de uso público. ¿Le pasó un parte por comerse un completo en la calle? Juli, le pasó un parte por comerse un completo en la calle. No te puedo llegar a creer. Esto ocurrió en Concepción se trata de César Soto de jóvenes 23 años quien se estaba comiendo un completo en un carrito que estaba ubicado afuera de la U de Conce la querida Universidad de Concepción ahí en plena calle Edmundo de Arenas para ser más específico en el lugar. Ahí hace dos años y medio aproximadamente se instala un carrito todos los días un carrito cuya labor es alimentar al estudiantado. O sea es clásico completo así como afuera de mi universidad había no solo completo había sanguchito llegaba la tía con un cooler y te vendieron unos ave palta exquisitos espectacular resulta que llegó un inspector municipal y se dio cuenta que este joven estaba comiendo su completo y le pasó un parte el tema es que segundos antes una compañera de él ya se había comido un completo y él dice a ella no la citaron ¿por qué? porque ya se lo había comido alcanzó quedó citado para tribunales el 9 de octubre y este joven dice pero como si siempre me he comido este completo en este mismo carrito y ahora solo por el hecho de estar comiéndomelo en la calle me pasa en este parte hablamos con él y esto fue lo que nos contó Hola mi nombre es César Soto tengo 23 años y estoy el quinto año de la carrera de pedagogía en inglés en la universidad de Concepción y hoy a eso de las 5 y media de la tarde mientras salía de mi facultad una compañera me invitó un completo en un carrito que se encuentra ubicado al lado de mi facultad desde hace más o menos dos o tres años a lo cual yo accedí después de haber comprado el completo y mientras lo comíamos mientras caminábamos se me acerca un inspector municipal diciendo que tengo que entregarle mis datos porque estoy citado a declarar al tribunal por haber comprado alimentos en un establecimiento no autorizado a mi compañera le dice que ella se salvó por haberse comido el completo antes porque yo no me había comido el completo entero cuando él me interrogó yo le entregué mis datos y él me respondió que hacía mucho tiempo que habían hablado con los carros que se encuentran ubicados cerca de la universidad que son aproximadamente cuatro pero al parecer ahora se encontraban fiscalizando a los compradores a la gente que compraba porque luego de haber comprado me encontré con otro estudiante que también portaba la misma citación y que me dijo que igual lo habían citado a declarar por el mismo hecho de haber comprado en el mismo carro de completos entonces creo que es muy arbitrario el tema de la fiscalización a la gente que compra los completos en este caso porque ese mismo carro ha estado por más de dos años ahí y mientras el inspector alegaba el tema de que no estaba 100% autorizado como ha estado más de dos años en el mismo lugar el criterio que uno tiene al elegir un lugar donde comer si es que ha estado por tanto tiempo en el mismo lugar es porque debe estar 100% asegurado con todas las medidas de sanidad porque además nunca nadie ha presentado un problema al respecto son completos conocidos lleva años el señor del carrito ahí nunca ninguno ha presentado ningún problema estomacal a partir de completo entonces este joven dice oye si yo estaba comiéndome un completo y es súper arbitrario porque me lo pasan a mí pero a otro no veo un colega él cree que va a ir a declarar no vas a ir a declarar te van a hacer pagar una multa que según yo creo va a ser de de la falta menor 25 lucas si hablas con el juez te la puedes rebajar a la mitad pero te van a pasar una multa por comerte un hot dog en la calle ahora la gente ayer en twitter porque el cabro de alguna manera él viraliza esto ¿no? él viraliza sí pues dice oye me estaba comiendo completo y me pasan un parte y lo sube a facebook y lo sube a las redes sociales y en twitter le empiezan a explicar que esto era una falta por comprar es como comercio ambulante es lo que está tratando de hacer el alcaldesa en provincia exacto cuando se empieza a multar no solo a quien está vendiendo sino también al comprador porque está prohibido ahora es ilógico que te pasen un parte a la salida de la universidad con un cabro que se está comiendo un completo no tiene sentido a mi no me cuadra y por eso le decían todos ¿por qué pasaste tu carnet? porque en el parte él se ve que pasa el carnet de identidad que se lo pide y él dice de ingenuo porque como encontraba que no estaba haciendo nada malo sino que solo comiéndome un completo pasa el carnet y ahí estaban todos los datos para citarlo a tribunales el consejo popular era decirle al inspector raspa ¿sabes qué? chau chau no, comértela aquí y chao pero la verdad es que quedó excitado va a tener que pagar esta multa y yo ¿sabes qué? yo no encuentro injusto yo creo que se debiese regular el tema sanitario asegurar que los carros están en perfectas condiciones para proveer alimento a la gente pero me parece una alternativa súper válida porque resulta que comer es caro y los casinos de la universidad generan mucho caro tú le dices a un cabro es un estudiante de pedagogía oye te vas a tener que gastar cuatro lucas diarias para almorzar es impagable es imposible entonces el cabro sale y por lucas se compra un completo y con eso pasa el día me parece injusto que además encima tenga que comérselo de manera clandestina y a la rápida y a lo escondido con la malla toda chorreada así como para comérselo rápido claro no ojo que la multa o la multa en Providencia por ejemplo podía superar los 200 mil pesos no te puedo creer y aquí probablemente no sabemos que terminó el consejo municipal y esta ordenanza pero si la multa es lo máximo le va a salir salado el completo la dura la mano para los completos o sea el completo más caro de la vida ojo a quienes compran entonces en la calle los carritos y también en el comercio ambulante porque pueden verse expuestos a esta situación y hablando de exponerse ¿qué pasó con los peritos de la policía investigaciones que tomaron las muestras en ENAP? viene hoy en el diario la tercera página 13 peritos de la policía de investigaciones tomaron muestras en ENAP y sufrieron intoxicación este informe revelado detalla diligencias realizadas y apunta a la estatal como posible origen de contaminación vamos a leer la nota de Belén Velasquez que dice la noticia la policía de investigaciones de Viña del Mar envió a la corte de apelaciones local un informe reservado que detalla las diligencias efectuadas por la brigada de investigación de delitos contra el medio ambiente todo esto tras los episodios registrados a partir del 21 de agosto el oficio firmado por el jefe de la prefectura de Viña del Mar apunta a una presunta responsabilidad de ENAP así sostiene que los días 25 y 26 de agosto miembros de la BIDEMA visitaron las instalaciones de la empresa ENAP tomando muestras desde aquellas dependencias las cuales incluyeron el sector en remodelación y ampliación muestras referidas a los líquidos contenidos en las piscinas de ambos sectores los cuales se dan cuenta de una caracterización del producto levantado y presencia de hidrocarburos volátiles el informe agrega que finalizadas las pericias el personal de esta brigada de la PDI mientras regresaba a Santiago comenzó a presentar malestares asociados a la intoxicación por estos gases increíble lo que obligó a dos subcomisarios a concurrir al hospital de carabineros donde se acreditó a través de certificados de atención de urgencia la sintomatología coincidente con la de las personas que han sufrido esta contaminación en Quintero que me dicen hasta los propios investigadores se intentaron yo te dije increíble la verdad es que no es tan increíble esto es una muestra clara de lo putrefacta y peligrosa que es la tierra hoy día en Quintero y se entiende además la lucha que están llevando adelante los vecinos la gente que vive ahí para poder limpiar sanear arreglar ese problema que lleva además muchas décadas eso es lo que respira la gente de Quintero eso es lo que a lo que está expuesta la gente de Quintero y después de esto la gente de NAP seguirá diciendo que son estudios que no son concluyentes que ellos no están emanando nada tóxico en fin habría que llevarles a ellos directamente las muestras o sea habría que ponerlos a ellos a testear las muestras increíble ahora mucha gente no creía que fuera NAP definitivamente quien estuviese intoxicando a las personas tenemos más detalles respecto a esto qué pasó con los peritos una grave situación que se está viviendo en Quintero Puchuncabí se lo vamos a contar todo pero absolutamente todo después de esta brevísima pausa comercial ahí estamos de vuelta siete y media de la mañana en vivo y en directo haciendo la Chile como cada jornada informándote entreteniéndote contándote lo que pasa en nuestro país cómo amanece en nuestro país cómo se levanta en nuestro país ya estamos con el general en retiro de carabineros Daniel Tapia como está general muy buen día la verdad es que no es tan bueno para la gente de Quintero fíjese que hay cifras que son demoledoras el Ministerio de Salud contabiliza 1699 consultas de urgencia por contaminación en Quintero Puchuncabí y cerca de 600 de esas personas son menores de 14 años son nuestros niños en Quintero los que están tremendamente intoxicados con lo que sucede pero lo que estamos viendo en pantalla parece ser el colmo de los colmos hasta los mismos peritos de la policía de investigaciones que estaban tomando las muestras en ENAP terminaron intoxicados Germán ¿qué es lo que está pasando en este caso? mira lo que sucedió es que a fines de agosto el personal de la brigada de delitos del medio ambiente de la PDI llegó justamente a ENAP a hacer ciertas diligencias ya se tomó muestras por ejemplo en un sector de piscinas y cuando regresaban a Santiago comenzaron a sentirse mal a presentar síntomas propios de aquellos que viven en la zona y que han recurrido a los servicios de urgencia bueno fue tal el malestar que comenzaron a sentir que tuvieron que llegar hasta el hospital de carabineros se acreditó mediante un certificado médico justamente que ellos tenían presencia de gases y de material tóxico en su cuerpo y evidentemente ellos que estaban encargados de periciar y de investigar el tema resultaron siendo también víctimas tal como lo han lo han sido las personas que hace años han sufrido de esta contaminación posterior a eso estos peritos o bien otros realizaron y tomaron muestras en otras empresas por ejemplo en Gasmar y en OxiQin quienes aseguraron que en días previos a la emergencia percibieron en el ambiente un olor nauseabundo que les provocó malestar y debieron ser retirados de sus lugares de trabajo producto de lo anterior se inspeccionó el lugar concluyéndose que las muestras levantadas en Gasmar y en OxiQin y un camión de Nexo el cual realiza labores de mantención en los estanques de NAP registraban la presencia de una mezcla de hidrocarburos aromáticos compatibles con compuestos derivados del petróleo es decir incluso autos que no son de NAP y que fueron a hacer trabajos en NAP salieron de allí con material contaminante exactamente hasta el cierre de la edición de la tercera NAP no había comentado este informe y nosotros también nos comunicamos con las investigaciones tampoco quisieron referirse a esta información de la tercera ahora lo peligroso de esto es que si los peritos que son de la brigada de medio ambiente estaban y estuvieron expuestos a todos estos gases que terminaron intoxicados en cosas de hora porque ellos no viven en Puchuncabí no viven en Quintero sino que fueron efectivamente a realizar estos estudios a NAP imagínate lo que pasa con la gente que vive todos los días y respira eso es increíble que no sé si la gente se ha ido haciendo de alguna manera resistente a muchas de las cosas que están expuestas pero bastó que un grupo de peritos de la PBI fueran al lugar tomaran muestras para que quedaran para que se sintieran mal intoxicados fue automático fue inmediato y no es un invento es una cosa que sucedió fue corroborado en el hospital de Carabineros se le hizo exámenes y resultó que estaban intoxicados con lo que están respirando a lo que está expuesta la gente ahí en ventana si lo que yo no entiendo es como la autoridad política ha ido paulatinamente tomando medidas y no ha sido tan drástico como la gente lo requiere en este caso porque vemos que cada cierto tiempo van apareciendo nuevamente personas que están intoxicadas y se repite todo el tema entonces yo no sé por qué no somos drásticos es vergonzoso no sé si está primero la salud de la población o la producción entonces ahí me causa una contradicción tremenda aparentemente la producción es lo que más importa lamentablemente general y no de ahora esto viene hace muchísimo tiempo de personas que llegan al hospital de Quintero intoxicados esto no es nuevo lo que pasa es que este año ya se hizo tan recurrente que los vecinos de Quintero dijeron basta y salieron a las calles a manifestarse y a denunciarlo pero esto viene hace dos años por lo menos sí y más la crisis misma lleva dos o tres años pero esta situación se viene dando o sea en el momento en el momento en que deciden instalar este complejo industrial en esa bahía destruyen ese lugar y la población que vivía ahí que en el pasado era un lugar de veraneo probablemente el balneario más top de la época resultó que fue al sacrificio bueno es denominada una zona de sacrificio con ese título lo decimos todos ¿qué le importa? a esa gente no le importa a la autoridad decir que zona de sacrificio es tremendo imagínese hay personas hay niños hay bebés hay ancianos entonces hay que tomar una medida pero que sea drástica y que la producción no se sobreponga a lo que es la vida humana claro además hay muchas he leído muchos comentarios que dicen como no pero esto es como casi que un efecto placebo como que le ponen un poco de color a la hora de ir al hospital mentira o sea la gente verdaderamente luego de exámenes médicos ha resultado con muestras de cosas que a las que cualquier humano no debe estar expuesto mil setecientas personas me acudieron a estos servicios de urgencia en un mes y medio en un mes y medio y muchos de ellos menores de edad como tú decías menores de catorce es terrible por lo que están pasando y uno espera medida más concreta más allá de decretar alerta en el cordón industrial ¿han tenido tres alertas? más a largo plazo algo más a largo plazo exacto que finalmente le da una solución a las personas que viven en Puchucadí en Quinteros en Ventana sobre todo porque el ambiente está bastante caldeado en qué sentido cuando está todo este conflicto y todas las personas bastante molestas con esta situación fallece uno de los líderes sindicales más importantes que daba la lucha en contra de estas empresas por la contaminación estamos hablando de la muerte del sindicalista Alejandro Castro bueno hoy día se conoció la noticia que la fiscalía designó precisamente a un persecutor para indagar muerte de este dirigente sindical de Quinteros si bien la policía de investigación había descartado la intervención de terceros en el fallecimiento de Alejandro Castro conocidos siguen cuestionando el contexto de su deceso y el caso quedará a cargo de Greta Fuchlocher a días de la muerte de Alejandro Castro uno de los principales dirigentes tras las manifestaciones contra las contaminaciones en Quinteros finalmente el Ministerio Público designó un fiscal especial para dirigir este caso esta persecutora tiene más de 10 años de experiencia es especializada principalmente en indagar crímenes violentos según lo informó el Mercurio de Valparaíso y el deceso del también secretario del sindicato de pescadores ese 24 de Quinteros ha estado marcado por una serie de cuestionamiento y desconfianza por parte de sus cercanos esto ya que en un principio se habló de muestras físicas de agresión de terceros además también trascendió que Castro había sido precisamente amenazado en reiteradas oportunidades que fue una línea de investigación que no se empezó a ver desde un comienzo tras horas de silencio desde la policía de investigaciones descartaron dicha información con el respaldo de un examen corroborado por el servicio médico legal y recalcaron que el dirigente falleció de asfixia por ahorcamiento presuntamente producido por un suicidio sin embargo como les contábamos esta semana y se los mostrábamos también los familiares y los conocidos de Castro Alejandro Castro cuestionan esta tesis y dicen que él ya había vivido momentos mucho más difíciles como la muerte de su hija y que ya había salido adelante sin caer en una depresión ni nada por el estilo la intendencia regional ayer dijo que se encuentra nuevamente bajo alerta temprana preventiva la zona de Quintero y Puchuncabí bueno aquí hay un caso que se ha transformado en emblemático porque hay contradicciones y esas contradicciones hay que solucionarlas hay que aclararlas por una parte está la no intervención de terceros conforme a una primera versión y después lo que escuchamos del director general de la PDI que hay amenaza que hay personas que están siendo investigadas y hay diligencias que son importantes ahora la sociedad quiere tranquilidad y esto se va a dar cuando tengamos claridad de que es lo que pasó pero de una manera científica y metodológica porque la gente quiere esta tranquilidad ahora se asignó a una fiscal especial que se le llama también persecutora vale decir es la que ejerce la acción se encarga solo de este caso exacto es una fiscal especial que está abocada netamente a este caso y va a trabajar con la policía para poder llegar a buen puerto pero en este caso le va a poner un énfasis especial porque ella no va a tener otros casos y bueno esa es la idea de la fiscalía de darle la prioridad y la importancia que requiere es muy importante para las familias creo yo para el entorno para la gente de Quintero que aquí se esclarezca con total rigurosidad lo que ha sucedido con Alejandro no puede ser que quede ni un manto de duda ni un mínimo de duda respecto del deceso de este joven dirigente de este pescador de Quintero que luchaba por el medio ambiente así que me parece una buena noticia que tengamos a una persecutora exclusiva para la situación les parece que cambiemos de tema 7 de la mañana con 40 minutos la policía de investigaciones dio con un tipo que a partir de su trabajo como conductor de Uber se dedicaba a abusar de mujeres en sus trayectos les robaba y abusaba de mujeres y fue un hecho puntual de este fin de semana en el que tomó una chica en estación central una chica de 22 años y abusó de ella lo que finalmente aceleró las diligencias la policía finalmente le cayó con todo a este tipo que era acusado de abuso sexual y de robo con intimidación contra las pasajeras ayer la policía confirmó la detención de este sujeto que fue identificado solamente con sus iniciales C.A.A.O quien el sábado pasado asaltó y secuestró a una joven de 22 años en estación central como les contaba a la que también habría sometido a abusos sexuales este tipo será formalizado el día de hoy en el juzgado de garantía de Santiago donde la fiscalía metropolitana centro norte le imputará el delito de robo con violación según información policial el sujeto abordaba a sus víctimas las amenazaba con arma de fuego y luego las trasladaba a un sitio donde las violentaba sexualmente hasta el momento hay 7 denuncias en su contra todas por violación y robo este es un perfil conocido general bueno si en realidad se da generalmente en algunas personas que desarrollan alguna actividad durante la noche o durante el día específicamente en transporte de pasajeros pero aquí hay una particularidad a ver porque se supone que los conductores de uber en este caso están debidamente identificados y registrados en la plataforma me da la impresión de que él no no sé quiero aquí aventurar porque me parece demasiado burdo que él con un pasajero que está registrado y que hay un valga la redundancia un registro previo de quien es cometa estos delitos no sé me da la impresión de que él en sus trayectos abordaba víctimas que estaban en la vía pública vulnerables lo que pasa es que él trabajó en uber hasta hace un año él era socio conductor hasta hace un año según la primera información que se conoció y después aparentemente él manejaba el auto de otra persona que hacía de uber en el fondo pasa mucho que tú pides un auto te aparece la foto del conductor y llega otra persona a buscar entonces esa es la importancia de la empresa que hacía el llamado el día de ayer que si tú pides un auto y te aparece una patente y una persona no te subas a otro auto si es que no viene esa persona y esa patente aunque te diga oye Juanito soy yo el del uber no te suba y es más denúncialo porque aparentemente esto es lo que aprovechaba este hombre para saber quién había pedido un uber y robar a estas mujeres eran dos mujeres que estaban paradas en una esquina esperando precisamente un uber él llega se baja con arma amenaza a una le roba la cartera a las dos y sube a una a su automóvil y se va para abusar sexualmente de ella a mí lo que me llama la atención es que de abril del año pasado que venían investigando en general ¿cómo tanto tiempo? es que son delitos que son relativamente complejos porque hay poca información y sobre todo cuando él está cubriendo su identidad a través de otra persona pero aquí hay un tema también cuando uno mira estos tipos de delitos hay una cifra negra importante de personas que no denuncian los hechos y que saltan en la jerga o sea o que la policía se da cuenta cuando efectúa los allanamientos y recién comienza a encontrar evidencia de víctimas que no hicieron la denuncia acá veíamos una cantidad de carteras de mujer que tenía este tipo guardada en su casa y la estamos viendo efectivamente que son las pruebas de los asaltos y de los abusos que él cometió por otra parte había trascendido el día de ayer que este tipo estaba con una medida cautelar por un robo que había efectuado y estaba con arresto misilario nocturno bueno eso nos lleva a otra arista del problema cuando el sistema no funciona cuando es ineficiente como en este caso en que una persona que está con una medida cautelar sigue vulnerando esa medida vale es decir sigue transitando es porque el sistema no está funcionando o es débil no es capaz de contener lo mismo que pasa con las tobilleras no hemos encontrado con tobilleras en allanamiento sujetos que andan con tobillera delinquiendo porque el sistema es débil no tiene la capacidad para poder controlar todo esto no es primera vez que ocurre una detención de alguien que dice ser un chofer honesto de Uber y que finalmente termina cometiendo este tipo de situaciones ligadas incluso a la violación en Chillán ha ocurrido en el sur también en otras ciudades y para qué decir fuera del país también estas mismas situaciones se repite algo que cómo atacarlo porque en definitiva también la empresa debiese hacerse hacerse parte de la denuncia tal vez de la querella porque también está en juego el prestigio de la aplicación exacto yo creo que debiesen ser mucho más rigurosos con quienes cometen algún tipo de irregularidad como esta o sea si yo me hago socio de la aplicación y yo manejo un automóvil pero resulta que un día me da por no ir a trabajar y le paso el auto a cualquier persona que tiene antecedentes que ha tenido un problema con la ley que tiene una medida cautelar y esa persona comete un delito o sea creo que debiese ser perseguido no solo por la justicia sino también por la propia aplicación debiese quedar descartado de inmediato para poder seguir trabajando ahí o no si lo que ocurre aquí hay una situación y que se dio con los taxis básicos que el propietario es una persona el conductor es otra persona y se pierde y se pierde ese control sobre la persona que anda en el móvil en las plataformas pasa exactamente lo mismo aquí ya tenemos un caso de una persona que fue y que ahora está utilizando esa herramienta para poder delinquir ahora Uber se manifestó respecto a este tema dijo que desde Uber informamos que se encuentran siguiendo de cerca este caso judicial de este sujeto que fue detenido y que de acuerdo a la información que se ha hecho pública por la autoridad este acusado habría realizado supuestamente viajes bajo una cuenta del nombre de Max en la madrugada pasada del 6 de octubre que es finalmente el delito con el cual terminan de apresarlo y lo que recabó la información de esta plataforma dice que esa información ellos han realizado una investigación preliminar que les permite informar que todos los viajes que se hicieron en esa zona se hicieron de manera normal y que ninguno bajo el nombre de Max entonces yo no sé si este tipo tenía la aplicación y veía que necesitaba un Uber y que era mujer y llegaba a darse una vuelta pero claramente él no estaba trabajando para esta aplicación eso es interesante porque ahí se abre una caja de Pandora de que personas que están fuera de la plataforma puedan utilizar la herramienta eso es sumamente importante ahora tú lo dijiste Julita tú lo dijiste cuando la persona pide un Uber tiene que fijarse que la persona que le aparece en el teléfono la fotografía y la patente sea la misma bajo ninguna otra circunstancia se puede subir a servicio yo la patente me fijo pero me pasó varias veces este fin de semana en el otro sistema en Cabify que me subí y efectivamente la persona que estaba manejando no era la persona de la fotografía no era no, no era ¿y qué hiciste? bueno ya me había subido dijiste claro pero uno finalmente confía en que en estas plataformas no es cualquier tipo el que te lleva claro sino que son registrados son socios conductores y uno ahí comete como quien dice peca de ingenua porque no es como los taxis que tú abordas un taxi en la calle sino que acá tú se supone que hay un control mayor de parte de la plataforma de que sabe quiénes son sus socios conductores bueno yo ahí le agregaría la aplicación y se lo doy a Uber la aplicación para que la persona que va a subirse al vehículo de inmediato a través de la aplicación confirme patente con un tick patente conductor y si no el conductor inmediatamente lo bote para que vaya a la plataforma y la plataforma tome el control que con un solo clic uno pueda decirle a la aplicación ojo aquí hay algo irregular se va a subir uno si con patente igual conductor no es y cosa que la plataforma de inmediato reacciones frente a esta y le está dando un pasaje pero ojo que es una pequeña ayuda que le estamos dando a Uber al revés puede pasar lo mismo porque muchas personas le piden un taxi a un tercero y el conductor también puede decir ok pero aquí me lo pidió María y resulta que está Juan subiéndose y también los conductores a veces pueden ser víctimas bueno lo hemos visto que han sido víctimas de asalto pero eso porque Uber acepta plata en las otras aplicaciones que son solo con tarjeta pero también hemos sabido que incluso bandas de delincuentes han utilizado a un auto Uber para hacer un tour delictual entonces es complejo cuando el que usa el servicio o el que dice prestarlo no es efectivamente el que aparece en la aplicación nosotros hace un par de años atrás trabajamos en una aplicación de las alertas de los rodos de vehículos y que nos dio bastante resultados y la gente siempre hay que hacerse la fácil lo práctico foto clic pum ticab patente listo me subo y si voy a subir y voy a asumir ese riesgo de que la persona no es el conductor la plataforma me llamará a mi teléfono y me dirá acá en el caso de este fin de semana y se nota súper claro en la cámara de seguridad están estas dos mujeres paran en una esquina con su cartera respectiva y llega este tipo y no es como que le diga oye soy su Uber el tipo se baja de inmediato con el arma las encañona las roba la cartera y a la más joven las sube el automóvil encañonada y después abusa de ella o sea no es como que se equivocaron de patente no se fijaron no hay tiempo de nada el tipo sabe que hay dos mujeres esperando un Uber y llega antes de ese Uber supongo yo y hace todo este amedrentamiento entonces es bien compleja porque puede haber vulnerado la herramienta y era otro conductor que quizás iba a pasar por ella entonces las personas no estaban esperando ese auto no pues las personas estaban esperando el Uber pero no alcanzan ni siquiera a chequear efectivamente si son o no son las mismas personas o la misma patente del automóvil lo bueno es que sacaron de circulación a este tipo a mi humilde opinión desde abril del año pasado que se venía investigando bastante tiempo se podrían haber invitado bastante abuso a mujeres si es que se hubiera contado con más pruebas para poder detenerlo toda la razón Julia 10 para las 8 de la mañana dejamos esto hasta aquí vamos a ir a una situación que nos llamó poderosamente la atención durante estos días ayer lo revisábamos en detalle lo que están viendo ahí a nuestra espalda la quema de los enseres de una casa y como vecinos enfurecidos porque en esa casa se trafica droga la saquearon y la destruyeron por completo ayer les contábamos un poco la historia y hoy día se los podemos refrescar en su memoria ahí se narcotraficaba ahí se contaminaba una población en San Antonio los vecinos furiosos cabreados aburridos dijeron basta ya y se manifestaron hicieron una protesta esta protesta se salió de las manos y terminó con esa casa completamente destruida hoy día la gente está amenazada este video que están viendo ustedes es un nuevo registro de lo que aconteció en San Antonio con nosotros está María Soledad Castillo ella es dirigente vecinal del lugar ayer conversaba con la Chile a través de la nota y hoy día la tenemos aquí en el estudio María Soledad muchísimas gracias por acompañarnos es una realidad muy dura es una realidad muy difícil la que viven ustedes y que se vive en muchas partes de nuestro país para entender qué es lo que está viviendo María Soledad y sus vecinos y sus familias pongan atención al siguiente informe de la Chile y en un minuto sabe que nosotros vimos tanta rabia tanta impotencia de parte de los vecinos se puso la protesta frente a la casa donde el problema todo hasta ahí estaba bien estaban protestando con cacerola y de repente usted sabe cuando hay harta gente basta que uno haga algo y de repente vimos que estaba todos sacaron las cosas una verdadera noche de furia se vivió en la población bellavista de San Antonio el sábado pasado vecinos hicieron justicia con sus propias manos y destruyeron la casa de una reconocida narcotraficante del sector empezó todo esto en el contexto de una manifestación pacífica que involucra a familias completas vale decir padres, madres personas de la tercera edad hijos las personas que fueron congregadas fueron aumentando en número su rabia por las situaciones ocurridas la descagan en contra de una vivienda que se encuentra en el sector la cual estaría vinculada con hechos relacionados con la venta de drogas habitantes con sus celulares grababan los hechos los que rápidamente se viralizaron en las redes sociales esto parte por la necesidad de los vecinos de manifestarse contra la contra la delincuencia se suponía que iba a ser algo muy pacífico en donde ellos iban a demostrar su malestar yo creo que esto se fue de las manos como matinal quisimos llegar al sitio del suceso pero antes queríamos saber que nos decían los san antoninos de la población bellavista sé que bellavista hay unas zonas que son peligrosas siempre cuando yo llegué a ver acá uno siempre busca un lugar se decían que sí había muchos traficantes en ese lugar un dos amantes con Bruselas en esas calles en esos sectores específicamente en esa casa eran traficantes por lo que tengo entendido con la precaución que nos dijéramos que tuviéramos subimos al sector alto del puerto de san antonio y dimos con el lugar siniestrado completamente destruida quedó la vivienda de la toya el seudónimo de la dueña de casa una reconocida narcotraficante líder de la banda delictuar los santiaguinos o sea yo creo que todos los que vivimos aquí en san antonio los hemos escuchado pero saber realmente quiénes son y si tienen vínculo o cosas concretas no podría no podría decir los tranquilos vecinos de Bellavista no soportaron más encontrar impactos de bala en sus casas este tipo de situaciones evidentemente trae una degradación del barrio en general se sienten inseguros los vecinos y en especial dos situaciones que fueron las gotas que rebalsaron el vaso dos robos al lugar habitado y una violación que mantuvieron en alerta a los vecinos el día lunes en la madrugada hubo un robo a un domicilio en el cual se trajeron diversas especies y dinero y una persona fue objeto de abuso sexual una mujer días posteriores en otro domicilio una persona de 50 años de edad mujer también fue víctima de un robo en su domicilio esos dos hechos son los que en definitiva gatillaron la convocatoria de los vecinos para manifestarse mejoras de seguridad en su barrio para los habitantes del sector este y otros hechos eran cada vez más habituales violencia yo le decía violencia es ver un muerto con las tripas afuera eso es violencia para un niño ver eso en las calles se veía en estos lógico pero si estuvo un señor en la misma en la puerta de esa casa muerto muerto ahí y la gente contaba con las tripas afuera y dimos que espectáculo durante la noche de furia los celulares de los testigos pudieron captar la iracunda reacción de los vecinos en Bellavista en las conversaciones que nosotros hemos tenido con los vecinos con dirigentes del sector la verdad que en cierta manera están angustiados porque la convocatoria que ellos hicieron era para manifestarse de manera pacífica y manifestar el descontento por estos dos hechos puntuales en ningún caso fue su intención que la manifestación de cantar en este acto que trajo como consecuencia los daños a la propiedad mientras pasaban las horas subía de tono esta movilización que comenzó de forma pacífica y terminó con el desmantelamiento de la vivienda y también la quema de los enseres de los santiaguinos aquí en ningún minuto nunca se pensó siquiera en algo violento nada y de repente ellos dijeron oye nació de la nada la verdad yo no me di cuenta yo me di cuenta cuando ya estaba todo esto así ya la había no había nada que hacer carabinero nos confirmó que esta misma casa había sido investigada varias veces por narcotráfico se mueve ese objeto de procedimientos policiales relacionados con detenciones por droga y recuperación de armamento soledad castillo quien fue la única vecina que dio su cara para hablar del hecho nos pidió un favor que escucháramos sus sinceras palabras porque son hijos de nuestros vecinos son hijos de amigas nuestras entonces no te emocionaba cuando hablaste si porque es que nosotros escucha que hay un tema que nos afecta a todos un joven drogadicto es una familia que sufre un joven drogadicto es una población que sufre porque tú ves un joven que tú lo conociste de pequeño ah un joven sano que un joven bueno y de repente lo ves involucrado en esto que el joven ya cambia ya no es el mismo joven que tú conociste esa madre ya no es la misma y esto no es un tema de uno de mí o de otro es de todos es de mucha gente de muchos vecinos nuestros hoy los vecinos de Bellavista en San Antonio con temor esperan la venganza de la banda delictuar los santiaguinos quienes nos comentaron fuera de cámara amenazaron con quemar todas las casas de la población en tanto las autoridades ya están ideando un plan para aumentar la protección policial la misma que hoy se mantiene en la ex casa completamente destruida de los santiaguinos una situación tremendamente complicada es la que está viviendo la población Bellavista de San Antonio por eso agradecemos que esté esta mañana con nosotros María Soledad Castillo que es dirigente vecinal para hablar un poco de cómo nace la idea de esta protesta vecinal de estos vecinos cansados hastiados que ven que la justicia no hace mucho por solucionar sus temas pero finalmente en esta protesta todo se sale de control María Soledad ¿qué fue como parte cuál es el origen de esta protesta vecinal? bueno esto parte no de la noche a la mañana primero que nada esto es una seguidilla esto son años de aguantar de esperar y aquí no podemos no vamos a buscar culpables entre la gente no estoy de acuerdo yo siempre he dicho que la violencia no se puede combatir con violencia ni delincuencia con delincuencia eso es muy cierto y los vecinos también lo saben pero esto es el resultado de rabia de impotencia de ver cómo impunemente ¿cierto? los delincuentes digámoslo así hacen de las suyas ellos también hallan casas ellos también se meten a tu casa te amarran abusan de ti delante de tus hijas roban a las mujeres solas se meten a la casa por droga porque es para comprar droga roban y y ahí es donde yo digo ¿dónde están los fiscales investigando eso? cuando el delincuente porque el traficante de más allá vende menos droga que este viene y lo agarra balazos también agarra balazos ¿cierto? las casas de los vecinos ¿dónde está el fiscal investigando esos balazos que llegaron a la casa de la gente inocente trabajadora? ¿dónde están esos fiscales? ellos ahí está el problema y es un problema nacional es un problema de todos ¿cierto? entonces los vecinos ahora yo escuché el fiscal va a investigar este atropello a esa vivienda particular ¿cierto? el desmantelamiento el ¿cómo lo llamaron? el saqueo el saqueo ¿qué saqueo? por favor está bien a lo mejor los vecinos se equivocaron nos equivocamos porque yo apoyo ¿cierto? apoyé una protesta pacífica aquí estamos bien claro aquí nadie dijo vamos a ir y vamos a violentar o vamos a matar a alguien o le vamos a pegar a alguien nadie dijo eso reconozcamos que los tipos salieron ahí no vive una familia no vive un papá una mamá traficante no ahí viven cinco tipos que van cambiando que van llegando que es como una casa ocupa prácticamente donde se vende droga donde los tipos toman y hacen de las suyas claro ahí en esa casa han apuñalado gente la sacaron apuñalada cierto que a mí me criticaron mucho porque había dicho las tripas afuera pero es lo que se dice así decimos nosotros no es decir las vísceras no vamos a dar los nombres de las cosas y lo dejaron afuera en la calle y cerraron el portón o sea es un carerragismo pero fenomenal ahora el niño que sale de la casa al colegio y ve eso no es violencia eso por supuesto o sea yo veía y yo escucho y veo que critican mira los vecinos no podemos hacer esto y ahora sacamos la voz para criticar a los vecinos que cansados de denunciar que ahí se vendía droga que más allá también se vende droga que el tipo se carabinero se la pega carabinero se lo lleva yo llamo a carabinero y carabinero llega pero que pasa cuando carabinero entrega hace su pega se arriesga cierto lleva al tipo detenido y al otro día te lo ves en la calle muerto de la risa haciéndonos gestos obscenos impune ustedes habían recurrido a todas las a carabinero a la policía a la policía a la fiscalía habían hecho todas las denuncias durante todos estos años y no habían tenido respuesta mire aquí no vamos a negar algo aquí nombran yo no conozco a la atoya no sé quién es la conozco de nombre todos la nombran ella no tiene ninguna la dueña de esta casa sí porque ella estaba detenida qué sé yo aquí nosotros a quienes vemos y aquí tenemos que seguir bien enfáticos en esto aquí nosotros vemos los que venden la droga que son los hijos de nuestros vecinos los drogadictos del barrio que le venden droga a los que tienen el negocio que yo creo que ellos no son drogadictos yo creo que estoy más que clara en eso y ellos son los que venden la droga ahí y hace cuánto tiempo esta casa funciona como un punto de venta de droga muchos años la gente de ahí de Segundo Bustamante ha vivido una tortura siete siete o ocho años tanto más o menos son de Santiago que llegaron a vivir allá claro por algo es santiaguino son de Santiago yo creo que los que le llevan la droga para venderla ahí ¿cómo era María Soledad tu barrio antes de que esta gente se instalara ahí? antes de que esta gente llegara a tu barrio y lo maleara mire cabe destacar que no son los santiaguinos los únicos traficantes del sector para qué vamos a estar con ese tipo de cosas pero ahí se daban los hechos más violentos muertes asaltos ahora no eran los santiaguinos los que salían a asaltar si ellos mataron gente o sea nadie aquí no nos hagamos los locos y digamos no sabemos lo que pasa Bellavista es un buen barrio de gente trabajadora donde tenemos profesionales donde yo me jacto de que en nuestro sector hubieron pontajes nacionales en la prueba de la PSU la PSU en donde hay chiquillos que contaba la mamá hace 5 años que no se titulaban de ingeniero y se tituló él de mi barrio de donde yo vivo en donde hay chiquillos profesionales deportistas chiquillos buenos y también hay chiquillos que fueron muy buenos y ahora están consumiendo droga por depresión porque hay un problema porque la cesantía porque él y porque lo otro llegan estos tipos empiezan a contaminar el barrio empiezan a apodrir el lugar y colman la paciencia de ustedes de los vecinos mira que es lo que nos molesta a nosotros que llega gente de afuera ¿cierto? y se instala y nos va cambiando y a nuestra idiosincrasia ¿cierto? nos va cambiando nuestra gente ya no es ya no es el San Antonio ¿cierto? de la gente sana de la gente trabajadora ya llega gente con mañas de afuera y sin discriminar ya están llegando extranjeros con mañas de afuera porque yo tú ves en la calle discutiendo y la gente se empodera y se siente parte de ¿cierto? con sus mañas malas mañas porque yo estoy de acuerdo si viene un extranjero o un afuerino ¿cierto? y viene con algo positivo con algo constructivo que muchos de ellos lo hacen exacto nosotros ¿cómo no vamos a sentirnos impotentes? porque yo hago un llamado a esto aquí los recursos hablemos de recursos ya los recursos tienen que ser en más fiscales y buenos fiscales ¿cierto? porque ahí está el meollo del tema ayer lo hablábamos y lo recordábamos con lo que pasó con este juez que es de San Antonio que es tremendamente garantista que Carabineros hizo su trabajo se llevó detenido a estas dos personas que tenían un verdadero arsenal en la maleta del automóvil y finalmente terminaron libres porque el juez consideró que esa detención había sido arbitraria e ilegal es una situación compleja yo la entiendo perfectamente pero quiero volver al tema de me imagino que tú dices siete, ocho años que venimos aguantando esta situación ¿qué gatilla puntualmente que ustedes digan saben que va hasta aquí nomás llegamos vamos a protestar ¿y qué pasaba con estas personas que tú nombras estaban al interior de la casa cuando ustedes estaban realizando la protesta se habían enterado de que venía esta protesta y salieron antes ¿cómo fue esa situación? mira la protesta era pacífica en el fondo para hacer un llamado un llamado que alguien tiene que poner el cascabel al gato porque es la impotencia de que cómo viene el tipo o sea cómo es tanta la impunidad es tanta la seguridad de estos tipos que entran a una casa y se dan hasta tomaron desayuno creo en esa casa y ellos perpetran un delito tan grave tú estás hablando de lo que pasó la semana pasada de los dos robos uno de ellos con abuso a una mujer que estaba en la casa o sea ingresaron a dos casas del sector robaron y no solo robaron a ella sino que terminaron abusando de una mujer entonces y anteriormente y es que esos son los dos últimos casos anteriormente imagínate lo que le pasó a una vez de la señora María que se llama María de verdad no que estamos diciendo la señora María así no es la señora María ella entraron a su casa hace más de como un mes y medio ella cuando se ingresaron a su casa imagínate entraron a su casa a tu casa a la capacidad de tu hogar y ella va al dormitorio cierra a su hija con llave y le dice hija lo que escuches tú no salgas imagínate lo que escuches tú no salgas y aquí mando yo ella me dice cuando yo le digo eso a mi hija mi hija me hace casa la niña no salió el tipo le robó lo poco y nada que ella tiene porque una madre es una jefa de hogar porque ella vive con sus dos hijas y cuando supo esto que volvieron a saltar ella le ha dado una enfermedad neurológica la cosa es que ella anda así con su brazo apenas lo puede mover como una parálisis de los nervios porque ella dijo o sea esto volvió ¿y cuál es la relación que usted hace con estos hechos de violencia con estos robos con esta casa puntualmente que terminan incendiando? nosotros no podemos decir que fueron ellos los que asaltaron la casa pero ¿cuál es el tema acá? es la venta de drogas los tipos pululan ahí es un es un caminito de hormigas toda la noche toda la noche los adictos imagínate cómo será el negocio de bueno ahí ¿cierto? toda la noche ¿qué pasa con los tipos cuando ya no tienen el dinero para seguir consumiendo? vamos a pedir en la esquina mira en el día de la protesta que esto era una protesta pacífica en realidad nunca se pensó en otra cosa era un llamado de atención o sea escuchen no estamos molestos estamos ya hartos de esto y decía la gente oye yo tengo que irme por Cartagena a trabajar que yo trabajo en San Antonio es una tremenda ustedes se ubican en el sector es una tremenda vuelta que se tienen que dar porque yo me topo en la mañana ¿cierto? con los tipos que están pidiéndome dinero y si yo no les doy dinero me van a robar de ellos roban ¿ah? le decía oye mi hijo ya no le compro más mochilas porque se las roban le roban el celular o sea lo que lo que de valor que se puedan ver a mí me tocó ver en una ocasión y esto te lo cuento para que no esto no es una cosa que los vecinos dijeron ay pucha que ya pasó esto no esto es una seguidilla de un día yo me asomo y yo digo oye ¿qué pasa? están peleando por la ventana de mi departamento mira le estaban robando las zapatillas y lo tenían en el suelo al chico ¿de qué edad? no 17 18 aquí estamos hablando de jóvenes sí roban las zapatillas entonces y bueno ¿qué está pasando? ¿qué estamos pensando? ¿qué pasa con nuestra juventud? ¿en nuestro barrio? porque llega gente de afuera a hacer dinero a costa de nuestras vidas porque es nuestra vida sepa María Soledad el día que sucedió esto ¿no tuvieron miedo? hay mucha gente que a través de Twitter me dice oye qué valiente los vecinos a través de hacer esta manifestación y de ir a esta casa estos tipos yo me imagino que estaban armados o sea un narcotraficante que opera en una casa tiene armas y han pasado cosas terribles ¿no les dio miedo? mira yo creo que el miedo pasa en un segundo plano lo que sucedió acá es que los tipos salieron nadie les dijo nada los tipos salieron la protesta se hizo ya la protesta que dijeron algunos vecinos oye pero pongámonos al frente porque la protesta era mucho más allá dijeron pongámonos al frente para que ellos sepan que estamos molestos con lo que están haciendo eso fue lo que dijeron yo dije no, no voy a ir yo me quedé conversando acá con otras colegas diciendo oye planificando aquí tienen que ser reuniones ¿qué es lo que queremos? claro ¿qué buscamos con esto? entre paréntesis les voy a contar yo soy dirigente de tres a ver una, dos tres poblaciones más abajo ya pero Bellavista es una sola claro y los dirigentes estamos unidos y con esto de la fiesta del barrio más unidos aún ya vamos a llegar a la fiesta del barrio porque es bien interesante entonces yo le decía a mis colegas nosotros también estuvimos nosotros vivimos cosas peores que eso vivimos cosas muchos años atrás 20 años atrás te estoy hablando en donde tú estabas conversando no habían celulares el que tenía celular había un puro teléfono público y tú estabas y estaban los jóvenes y de repente había un joven apuñalado al lado tuyo y tú bueno, ¿cómo? si están los amigos ¿quién los apuñaló? porque ya la cosa se había desbordado claro nosotros empezamos a recuperar espacios pero esperamos un segundo volvamos anoche porque te fuiste al pasado la noche tú te quedaste ahí y viste como la manifestación se fue al frente de esta casa ahí estos tipos salen de la casa ellos salieron por su propia inserción salieron sí, salieron la verdad no me fijé pero salieron ya normal ¿qué hicieron ellos? se ponen un poco más allá y empiezan a increpar a la gente a gritarle cosas los voy a masacrar en el fondo yo creo que los amenazan claro estaban amenazando pero María Solana no les dio miedo en ese momento porque estamos hablando de gente que tiene que tiene armas no está como tú dices ellos hay ajuste de cuenta balazo limpio hay armas constantemente sí, pero mira entonces la opción es de que estos tipos pudieran empezar a disparar al aire o directamente aquí hay una gran diferencia una son los traficantes traficantes los que son dueños de la droga y que esos tienen armas y otras son los que venden la droga o sea aquí hay dos grupos estos jóvenes porque más o menos jóvenes en realidad yo para qué te voy a negar que ni vi que no estaba ahí son los que venden no son los dueños de la droga ellos son los que venden no creo que hayan tenido armas la verdad pero entonces esta casa se utiliza como un almacén como un almacén exacto así como está el almacén es como el negocio de la ventana el negocio una caleta alguien habita esa casa no, ellos los que venden que se quedan ahí que todos tienen su familia pero como son drogadictos están ahí y venden que se yo es un almacén que está a 24 horas de turno exacto justamente y eso es lo que venden exacto es una caleta salieron y empiezan a increpar a la gente ¿cómo crees tú si tú estás ya cansado estás reclamando por todo lo que está ocurriendo y además ellos se dan el lujo de amenazarte y de decir todavía sí, espérate nomás y después te la parguen ¿qué les decía María Soledad? ¿le decían que iban a tomar revenganza? ¿quiere que le diga textual? lo que se puede decir claro garabatos los vamos a masacrar ¿qué te crees? ya te voy a pillar cosas así y ahí la verdad alguien dijo oye ¿cómo? y ahí salen todos mira basta que uno corra y corren todos cuando hay turbas generalmente basta que uno dijo ¿qué te crees que me venía a amenazar? y salen todos para allá y ahí bueno yo no sé si los pillaron o no pero creo que sí les pegaron ahí tampoco que los masacraron ni que tampoco se hagan las víctimas o sea no se victimizan pero espérame entonces una vez que ingresan a la casa de estos tipos empiezan a sacar los colchones la ropa el sillón para prenderle fuego y además ¿hay una pelea física con ellos? anteriormente ellos salen los tipos empiezan a increpar a la gente ¿cierto? a gritarle cosas alguien salió parece que mira la verdad ¿para qué voy a empezar a inventar cosas si yo no vi? yo sé nomás que alguien los salió persiguiendo y pero hasta ese momento no había no habían desmantelado la casa no nada esa reacción de estas personas que arrancan incentiva y enfurece a todos los vecinos ¿o no Soledad? sí algo así es que en realidad eso pasó y empiezan ellos a increpar a la gente y todo y ahí están en este lugar y empieza el tema de que alguien tira una piedra que se creen estamos cansados abusadores y más encima nos vienen a amenazar en nuestra misma casa mira lo que nos están diciendo y están amenazando ¿me entiendes? y se salió de control empieza y empiezan a tirar una piedra otra piedra nosotros igual mire muchos vecinos dijeron oye no pues vamos a caer en la misma ¿cómo? no hay que negarlo pero la indignación era muy grande era grande la indignación mira yo te digo yo no estoy de acuerdo para nada con esto pero yo entiendo a mis vecinos y digo qué bueno que haya pasado ¿y sabes qué María Soleá? qué bueno que haya pasado es mayoritaria esa opinión a pesar de las imágenes son impresionantes mira ahí como están desde el segundo piso tirando todo para afuera destruyendo la casa tirando el colchón o sea destruyeron la casa y sacaron los enseres e hicieron una fogata afuera con las cosas de la casa son imágenes que uno dice chuta aquí la gente tomó la justicia por sus propias manos cansada hastiada de lo que han vivido de cómo han sido victimizados por estos tipos de no solamente creo yo el negocio de la droga que pudo de cualquier lugar sino que de delitos que se asocian a esto o sea tipos que llegan ahí que se meten a casa que abusan que violan que roban ¿por qué? porque hay un foco ahí y porque hay un foco y porque hay un foco por años alguien no está haciendo la pega los fiscales usted habla con la gente los fiscales no están haciendo la pega ¿quién más? ¿a qué le vamos a echar la culpa? ¿al al alcalde? ¿qué pasa? que la gente a veces no está muy infiel e informada nosotros los dirigentes tenemos reuniones nosotros tenemos reuniones intersectoriales mínimo una vez al mes en donde tenemos un programa de de seguridad pública ¿cierto? un programa en donde estamos con el fortalecimiento comunitario específicamente en las Bruselas un fortalecimiento comunitario estamos con prevención del delito y la violencia porque también tenemos violencia intrafamiliar y todo ese tema ¿en esa reunión está Carabineros? por supuesto ¿cómo es la relación que tienen con Carabineros con la PDI? hay lovers buena o sea hay una buena comunicación hay buena relación mire yo yo le puedo dar un ejemplo de que cuando han habido problemas no voy a nombrar la colega porque ha venido el general y ha venido a nuestra población ahí ha venido el general ¿sabes que general Tapia es general de Carabineros? general de Carabineros general Pineda en ese minuto cuando empezamos con estos problemas el tema señora Soledad bueno yo la entiendo perfectamente porque ahí uno ve desilusión ve rabia durante tanto tiempo ve que un sistema no funciona porque hay detenciones hay allanamiento pero el problema sigue igual sigue igual entonces tú lo dijiste Eduardo algo pasa en el sistema que nos logra revertir este problema que es delictual social y la gente al final llega a lo máximo que es esta desilusión esta impotencia y se aplica a la justicia social pese a todos los esfuerzos que puede tener la policía de acercamiento de detenciones es más yo quiero tocar un tema esto no solamente pasa acá pasa en muchas partes ¿y por qué? porque hay casas que quedan abandonadas que sufren una debilidad y esta gente se apodera cinco pelagatos quieren atemorizar a una comunidad entera y al final esa comunidad se revela en contra del sistema y les da lo que les corresponde a ello a lo mejor mire yo la entiendo perfectamente también no es lo ideal que la ciudadanía tome la justicia por sus manos pero cuando ya llega al extremo donde hay niños bebés ancianos que están sufriendo el delito la ciudadanía lamentablemente toma la justicia por sus manos pero la relación entre carabineros y la comunidad es buena yo tengo yo sé bueno nosotros cada vez que nosotros de hecho la partida comunitaria está constantemente en reuniones con nosotros o sea no podemos negar eso ahora es lógico que cuando pasan estas cosas yo no sé por qué siempre carabineros pagan el pato o sea aquí nada que decir y las autoridades pero si nosotros hilamos más fino aquí no es el tema así porque ahora igual me gustaría decir como un llamado hay que inyectar más recursos en los fiscales cierto alguien tiene que hacer algo al respecto los mismos proyectos que la población de repente nosotros no necesitamos que nos hagan una cancha estupenda porque si la gente no aprende a cuidar eso no vale la pena gastar recursos ahí ¿dónde tenemos que gastar los recursos? el empoderamiento de los vecinos es la información ¿sabe dónde hay que ponerle el dedo ahí? los consejos de seguridad ciudadana ahí va a haber que exigir los resultados porque ahí van fiscales van policías van dirigentes van comunidad ahora con el nuevo sistema yo de todas las reuniones que he participado créame que me parece que en una reunión que hicimos intersecretaria de la gobernación me pareció haber visto un fiscal y cuando el alcalde en algún minuto hizo una reunión y que yo participé fue un fiscal por ley tiene que y yo no recuerdo y voy a consultar porque para qué voy a contactar algo que no sé y a propósito de eso no los veo muy muy participativos a propósito de eso qué le dice el alcalde de San Antonio a propósito de los proyectos que usted dice que son necesarios ahí en la población bueno mire la verdad que nosotros cuando nosotros empezamos con el tema de la que queríamos un retén de carabineros porque nosotros tuvimos un CAI que era un centro de atención inmediata donde había un carabinero a las 24 horas y para el terremoto lo retiraron y nunca más volvió ¿por qué? porque se perdía supuestamente un carabinero mucho tiempo ahí y todo eso el alcalde siempre ha estado dispuesto a inyectar recursos a buscar la forma y de generar ciertos recursos para instalarlo buscar el lugar también estaba ¿dónde nosotros topábamos? donde no había contingente de carabineros y siempre eso nos dijo eso no había contingente para realizar de hecho de propia boca del general Pineda en ese minuto dijo oye pero nosotros tenemos la voluntad pero ¿de dónde sacamos carabineros? pero ahora se han sacado más de 3.000 carabineros yo imagino que ahora tienen que ir a esos lugares donde están siendo afectados los vecinos bueno yo vi también que había unos proyectos ahora al respecto ahora sí se firmó allá las autoridades de San Antonio sí la gobernadora se comprometieron ¿cierto? y ahora ya está el terreno destinado y supuestamente se va a construir la subcomisaría la subcomisaría Soler ¿qué ha pasado desde el día que hacen esta protesta pacífica que se sale de control? ¿qué ha pasado con estos tipos? ¿han vuelto? ¿han recibido amenaza? ¿volvieron a su casa? mire la verdad ellos se han amenazado pero sin bajarle ni subirle el perfil ellos lo gritaron ellos no fueron a tu casa y te dijeron a ti nadie puede decir que fueron ellos lo gritaron que iban a quemar la población que iban a hacerle esto a los vecinos amenazaron ahora los vecinos están empoderados los vecinos no lo van a permitir por eso es un llamado que inyectemos que cambiemos que hagamos algo ahora yo creo que es un tema nacional no podemos pedir un milagro tampoco nosotros estamos claros en eso de verdad pero Soler no hay miedo a partir de estas amenazas porque es muy distinto cuando yo te digo te voy a matar a que una persona que se dedica al delito que es un delincuente te dice te voy a quemar la población completa mire si si hay miedo yo creo que hay miedo pero ellos también tienen que tener miedo ellos también tienen que tener miedo así estamos ellos tienen que tener miedo ellos son los que están mal no nosotros ellos están en lo incorrecto pero no han vuelto a ver su casa no han vuelto a la casa que ustedes sepan no lo van a permitir los vecinos que vuelvan a lo mismo ya no si ya dimos este paso no vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir no va a volver a ocurrir y que pasa con la fiesta del barrio que se hace en noviembre la verdad así bien honestamente yo no creo y no tendría por qué afectar no tendría por qué afectar esto en la fiesta del barrio me escribe una vecina de San Antonio y por eso te lo pregunto dice que hay un temor porque estos tipos pueden cobrar venganza precisamente con un tiroteo en una fiesta que es bien masiva ¿por qué le damos cobertura a eso? ¿por qué nosotros lo empoderamos con eso? si eso yo estoy segura que no van a hacer eso ¿usted cree que llegar y venir y tirotear y matar gente? por favor si no estamos ¿dónde? yo estoy seguro contigo pero están bajo amenaza y usted en ese vecindario se destruyó esta casa que era o sea quemaron y destruyeron una casa que era de estos tipos que no hay gente buena o sea yo estaría preocupado ¿cómo es esta fiesta del barrio? ¿se reúnen en las calles? ¿cuánta gente va? ¿quiénes van? ¿qué es lo que se hace ahí? ¿cómo es el contexto para entender? es una fiesta del barrio es de todo el barrio y en un lugar céntrico que está adecuado que tiene los espacios y se hace una fiesta una mega fiesta qué bonito una tradición me imagino bonito sí este es el tercer año que nosotros queríamos mira el primer año todos tenían temor de que en Bellavista iba a pasar algo porque estigmatizaron nuestro barrio estas cosas nos perjudican a nosotros pero pero más que que destruya la casa que le han dado tanta cobertura yo creo que también mírenlo eso como el resultado de la rabia de la impotencia que a mí me da rabia también es la impotencia de lo que estamos viviendo y ahora ellos son víctimas o sea es que es para la risa la verdad nadie conoce el propietario o la propietaria creo que es familiar de esta joven que nombran tanto porque hay la justicia también tiene que tomar cartas en el asunto bueno eso se está viendo ahora que quedó mire si esto tiene que servir para algo bueno también esto tiene que servir para algo bueno supuestamente van a tomando en cuenta que esto es una propiedad privada algo se tendrá que hacer mire seamos bien claros en esto cuando hay una casa para qué vamos un abogado lo explica y lo explica re bien para el lado de los malos porque aquí ahora nosotros somos los culpables y somos los delincuentes a mí me dio mucha rabia cuando dijeron los vecinos como delincuentes no ¿y por qué delincuentes? ¿por qué delincuentes si hemos estado contra la delincuencia tanto tiempo sufriendo? a mí me gustaría que porque uno dice este cuico viene quien sabe en las condes por ahí y que también hay problema en todos lados se puede llamar pero vivir allí con ese nivel de violencia por favor ¿y qué más le está pidiendo a los vecinos? agradezcan que no mataron a nadie porque la rabia era muy grande o sea nosotros estamos expuestos a todo ahora nosotros tenemos que andar arrancando o sea nosotros tenemos que estar asustados eso es lo que a mí me molesta es que ¿sabes lo que pasa a Sol? que por lo que uno ve sí, sí, entiendo entiendo no, no, no pero por lo que uno ve este es el resultado de una frustración tremendamente grande esa es la palabra frustración o sea porque tú ves que el barrio sigue empeorando sigue empeorando continúa más la violencia y finalmente hay algo que en este engranaje no está funcionando porque estos tipos siguen libres o detienen a uno y llega otro porque son como los gremlins como que se van reproduciendo en el fondo y que no acaba nunca entonces yo siento que acá lo que estamos viendo es la frustración de un barrio que lleva 7, 8 años pidiendo, gritando auxilio pidiendo vivir en paz pidiendo vivir entre gente honesta que se saca la mugre en el puerto en los pescadores o que van a trabajar a Yoye o que a Cartagena a Santo Domingo incluso unos van porque están desesperados y eso se nota y eso se huele y eso se entiende y yo encuentro que son demasiado valientes a la hora de juntarse al frente de la casa de los microtraficantes y protestar de manera pacífica y yo ahí les saco el sombrero porque yo creo que si todas las comunidades hicieran lo mismo y tuvieran esa valentía la guerra contra el narcotráfico en Chile sería distinta pero también hay que tener en cuenta que estos tipos son desalmados entonces que estos tipos pueden cobrar venganza y es ahí donde uno se preocupa no por estos tipos por ustedes mira yo entiendo ese punto de vista pero también ha muerto gente inocente sin siquiera haber hecho una protesta ¿por qué? porque le tiraron un balazo a un tipo la bala loca y claro y mató a otra persona o sea igual estamos en riesgo o sea ¿qué preferimos? que siga esto mismo que sigan nuestros niños creciendo como que naturalizando algo que no es natural ¿cierto? naturalizando la violencia ah no pero es que pucha que ellos son así no pues no pues no pues demos la cara ¿tú crees que es fácil para mí estar aquí? para nada y por eso y por eso te lo agradecemos eternamente porque sabemos que muchos de los vecinos oye yo tengo hasta ganas de llorar ahora ¿por qué? ¿por qué te digo esto? porque nosotros hemos luchado yo sé lo que es eso yo sé lo que mis vecinos de ahí están viviendo porque ya lo vivimos y nunca bajamos los brazos siempre la autoridad la autoridad estuvo con nosotros nosotros tenemos tremendos proyectos a lo mejor mis colegas van a tener que que tomar nosotros tomamos el toro bolata de otra manera con proyectos ganando espacios si te fijas eh empoderando a mi gente nosotros nosotros somos del año 93 y la ley de copropiedad es del año 97 nosotros tuvimos que postular un proyecto para acogernos a la ley de copropiedad porque es un instrumento legal que nosotros queremos que nuestros vecinos entiendan lo manejen y que nos estén llamando a carabineros por ruidos molestos cuando carabineros tienen que estar en otra cosa más importante ¿me entiendes? porque también se da que el vecino llame porque me cae mal este vecino voy a llamar claro estamos con mediaciones en donde vecinos que nos hablaban años con las mediaciones si lo hemos logrado tenemos casos históricos de personas que 25 años han dado problemas que van a la oye es que yo te puedo contar una historia terrible de lo que pasa con los vecinos que si va un policía lo calumnia que el policía es corrupto que el vecino que me cae mal trafica droga cuando es mentira y que la quiere violar esa realidad vivimos con personas que mienten y que tuvimos que hacer le planteamos a nuestro alcalde el alcalde los manda postulamos un proyecto y ahí es donde aquí me gustaría hincar el diente estos proyectos tan buenos para la comunidad en donde nos empoderan tienen que ser postulados un año postularlo el otro año dos años es muy poco para esto para educar a la gente que nosotros 24 años que tenemos una forma de ver las cosas y que no tres años inyectemos cosas que duren en el tiempo permanente que sean más allá de un periodo de un alcalde o de un gobierno exacto que sean proyectos duraderos donde esos profesionales no me los cambien nosotros empezamos a trabajar con carabineros por ejemplo con la patrulla y después me cambian los carabineros es increíble es una política de mantener el personal justamente para que se produzca esa relación comunidad policía o sea cambiar el personal tampoco es lo más indicado siempre hay que dejar a alguien que quede como en eso nosotros teníamos una patrulla nosotros teníamos el Cabo Orellana que era un carabinero pero era pero era así como de película él como que te entendía y llegaba la gente y si tú le preguntas a todos los dirigentes el funículo el Cabo Orellana y me lo cambian el Cabo Orellana y me lo llevan para otro lado claro a lo mejor para que haga esa misma buena pega allá pero nosotros decían me lo llevaron cuando estábamos con ahora yo al Capitán Roja ya no lo veo acá en Santiago están bien él también estuvo en San Antonio Diego Roja sí Diego Roja y ahora es mayor es mayor oye María Soledad ahí está el arbolito en un mensaje ahí está el arbolito plantado con mi difunto esposo que murió hace cuatro años mira María Soledad tú hablaste de cómo nuestros niños tus niños van naturalizando una situación que no puede ser natural yo ahí te encuentro toda la razón del mundo y como a modo de reflexión yo encuentro que no puedes explicarle a un niño que es natural que se venda droga que aparezca una persona muerta que entren a violar que entren a robar pero tampoco se puede naturalizar una reacción violenta como esta y esto tiene que ser un llamado para la autoridad que nosotros lo hemos hecho en el programa durante mucho tiempo en distintos barrios de Chile para que finalmente entre vecinos no se terminen quitando la vida porque esto es cuando el sistema no opera pasan estas cosas que la gente toma la justicia por sus propias manos la gente celebra y empatiza contigo solidariza contigo y dice está bien que los vecinos no hagan esto porque ya basta escucha yo entiendo la molestia entiendo el dolor la frustración de como sobre todo dirigente que trabaja todos los días para que esto no pase que termine sucediendo no se puede naturalizar ni lo uno ni lo otro creo yo respecto de esto que sucedió vino viene de vuelta viene la mano de vuelta y es terrible yo encuentro que hoy día ustedes están en un riesgo gigante de que vengan estos tipos y cobran venganza porque estos tipos son vengativos ya anunciaron amenaza y la agarren contra la gente inocente contra los vecinos contra la gente que quiere vivir en paz contra la gente buena del barrio bellavista de la población bellavista ¿han tomado alguna medida? ¿están más preocupados? ¿se han comunicado entre ustedes qué vamos a hacer si pasa algo? sí nos hemos comunicado carabinero está 24 horas y va a estar las 24 horas hasta que se instale la subcomisaría ahí provisoria y luego ya qué bueno las autoridades están preocupadas ¿sabe? mira yo quiero ser bien prudente en esto no quiero caer en en algo tan irresponsable como decir qué rico qué buena onda qué pasó esto no no esperábamos que sucediera la verdad no se esperaba que sucediera pero sucedió se dio que lo que nosotros queremos lógicamente no vamos a permitir que ellos vuelvan ahora sí yo te digo que si hay temor no lo vamos a negar tampoco ellos también tienen que tener temor porque si le pasa algo a un dirigente tú crees que ellos van a no aquí no es llegar y que le pase a algún dirigente o a un vecino no lo vamos a permitir o sea ojalá que no ocurra porque no hablemos de venganza porque si ellos están hablando de venganza la mano viene más dura entonces porque tenemos las autoridades que están en conocimiento tú crees que las autoridades más arriba van a permitir que un grupo de traficantes de delincuentes vengan con una vendetta maten a alguien y va a quedar impune o sea si nosotros hicimos esta y que sabe todo Chile ahora tú crees no si nosotros tenemos miedo ellos también tienen que tener miedo nosotros no podemos permitirnos eso es verdad que se tiene temor es verdad que a lo mejor va a haber un costo pero ellos también tienen que pagar un costo ellos también son seres humanos vulnerables igual que nosotros y además están al otro lado de la ley ahora no quiero yo que tan livianamente que los vecinos actúan como delincuentes también mira no estamos justificando nosotros la violencia para nada pero yo quiero que les quede claro nosotros permitimos los vecinos permitimos que pasen estas cosas nosotros no podemos decir vivimos en el metro cuadrado basta de eso a mí mis colegas me decían oye pero tú no vayas a cambiar el mundo no lo vamos a cambiar pero no puedo decir no es que yo vivo en el metro cuadrado no me meto eso no por favor es que la diferencia efectivamente es cuando uno los vecinos se organizan los vecinos no bajan los brazos como tú decías no normalizan estas situaciones de violencia sino que toman todo lo que esté en sus manos precisamente para erradicar estos puntos negros que malean finalmente su barrio su casa y hace que la calidad de día empeore de manera drástica y dramática nosotros Soledad como programa te queremos agradecer que hayas estado esta mañana le mandamos un cariño gigante de parte de todos nosotros a no solo la gente de Bellavista sino que a todo San Antonio un puerto que en lo personal visito siempre y me encanta y creo que vamos a continuar con ustedes en esta lucha en esta pelea y en que Bellavista vuelva a recobrar esa tranquilidad en que no hay una venganza por parte de estos narcotraficantes y que específicamente esta fiesta del barrio se pueda vivir en paz en tranquilidad y que Bellavista vuelva a brillar gracias María Soledad por estar esta mañana acá con nosotros gracias y espero que haya sido un mensaje positivo y no que esto quede así y la verdad que no se nos va a permitir que va a ser más allá muchas gracias María Soledad y gracias por tu valentía un abrazo a ti a todos los vecinos del sector que les vaya muy bien son las 8 de la mañana con 35 minutos este viernes se cumplen 8 meses de la desaparición de Fernanda Maciel y la verdad es que ayer apareció un antecedente que desconocíamos y que nos dejó todos atónitos que tiene que ver justamente con esa imagen que estamos revisando ahí Luis Petersen dice que ese video es clave porque se ve como Fernanda cruza la calle y se sube el automóvil con 3 personas ese video estaba en poder de la fiscalía lo dijo Luis Petersen la pareja de Fernanda que tiene que decir respecto de esto don Pedro Díaz el abogado de la familia de Fernanda Maciel estamos en contacto en vivo e indirecto con él a través de Felipe Cofer nuestro periodista a quien ya veo ahí en pantalla Felipe que es lo que sucedió después de que el video se corta adelante así es Eduardo antecedentes también y que nos dejó a todos consternados ya a 8 meses de la desaparición de Fernanda Maciel y también que dejó consternado a la defensa de la familia estamos con Pedro Díaz el abogado de la familia de Fernanda Maciel que conversábamos antes acerca de este antecedente que deslice en un medio de comunicación Luis Petersen acerca de un video donde se dice que claramente se observa como Fernanda Maciel sube es abordada por tres sujetos ¿qué conocimiento tienen ustedes como defensa? ¿qué le ha dicho la fiscalía acerca de esta línea investigativa que se abre ya a 8 meses de la desaparición de Fernanda? ¿cómo está? bueno primero buenos días y les quiero hacer un detalle más o menos de lo que ha ido ocurriendo ya Pedro como bien dice la persona que me entrevista para nosotros también es sorpresivo es sorpresivo las declaraciones que da el señor Petersen ayer ¿en qué sentido? en el sentido de que él vio un video que hay un vehículo hay tres personas cerca del vehículo y y que aparentemente Fernanda pudiera haber sido pudiera haber sido secuestrada por por esas por esas tres personas del vehículo por lo tanto para nosotros sorpresivo porque sí yo puedo comentar que hemos tenido acceso a un video que lo vimos en la fiscalía y se ve el trayecto que hizo Fernanda que un video que hizo la policía efectivamente ese video tiene tiene ciertos cortes tiene ciertas están puestos distintas cámaras en ese video no se ve el vehículo no se ve tres personas solo se ve el trayecto que genera ella pero lo que ha visto Luis Petersen es interesante vamos a tratar de contactarnos con él para para ver el origen de esa información porque si fuera cierto la información entregada en verdad que la línea investigativa es precisamente esa y y han pasado ocho meses y no tenemos ni el vehículo ni las personas que supuestamente habrían estado ahí que es muy interesante como línea investigativa y que y que sería un asidero muy importante después de la desaparición de Fernanda entonces para nosotros es realmente una una noticia interesantísima y que hay que trabajarla abogado como es posible que Luis Petersen haya podido acceder a este video si usted también manifiesta que él tampoco tiene acceso a la carpeta investigativa solo ha tenido avances de la investigación por medio de la familia en este caso de Paula Correa la mamá de Fernanda Maciel mira el hay que recordar que Luis Petersen fue uno de los primeros las primeras personas que empezó a recorrer la calle donde desapareció Fernanda donde desaparece ella y empieza a ver que casas tienen cámaras y empieza a como hacer una pequeña investigación él por sus propios medios y es lo más probable que a lo mejor le hayan entregado un video haya visto un video cuando él estuvo recopilando sus antecedentes ahora la pregunta es por qué la policía no lo tiene o si lo tiene la policía por qué no hemos tenido resultados respecto a eso abogado habla Julia le quería agradecer este contacto y me llama poderosamente la atención lo que estamos hablando estamos hablando de Luis Petersen pareja de Fernanda Maciel que cumple ocho meses de desaparecida desde aquel 10 de febrero y Luis Petersen sorprende a todo el mundo ayer diciendo que vio este video que cambiaría la línea investigativa en donde Fernanda la calle que se pierde sería abordada por una persona y la sube en un auto donde habrían tres personas me llama la atención que después de ocho meses Luis Petersen haga esta declaración porque es tremendamente importante poder investigar de qué automóvil estamos hablando porque sería la última imagen de Fernanda antes de perderle el rastro entonces como Luis Petersen es que vio ahora recién el video o es que ahora toma en cuenta ese detalle y ese video que para él en un principio quizás no tuvo importancia buenos días Julita tal como me dices el origen y toda la información que entregó él ayer es nueva para nosotros y nos sorprende ahora las razones o el conocimiento que he tenido respecto de ese video exactamente no lo conocemos no he conversado yo con él no soy la persona indicada para yo conversar con él sino que yo creo que aquí esto merece que la policía o la fiscalía lo entreviste para que en definitiva diga respecto de lo que de lo que sabe que como 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 tú me señalas es demasiado tiene demasiada importancia en la investigación de este hecho o sea es vital y de esa forma a lo mejor hay una línea que la propia fiscalía desconoce o no la está trabajando o si la está trabajando para que definitivamente nos diga que el resultado de eso ya se ya se tiene y no se obtuvo nada don pedro aquí está el general tapia ahí me está escuchando como está don pedro de la iglesia el general tapia general del retiro de carabinos que también estuvo en la parte fase inicial de esta investigación quiere hablar con usted quiere preguntarle algunas cosas abogado buenos días si claro mire en realidad me sorprende lo que usted está señalando porque nos está diciendo que es sorpresiva esta información del video y yo tengo información de que el señor Peterson ha manifestado que ese video o esa parte de ese video que estaría supuestamente editado según él le habría sido entregado por la fiscalía entonces me parece sumamente extraño de que la fiscalía entregue una evidencia que habría sido recogida en el en mérito al proceso investigativo por lo tanto me llama la atención que se esté entregando este antecedente de esta manera y bueno y usted lo desconozca por lo tanto habría que ver bien la validez de esta de esta situación porque yo estoy seguro que esa si existe ese video eso fue periciado y fue recopilado por las policías cuando se hace la búsqueda periférica al sitio del suceso ¿qué me puede decir usted al respecto? concuerdo exactamente con usted primero Luis Peters no tiene acceso ni a la carpeta ni a la fiscalía porque lamentablemente él la vinculación familiar con Fernanda es una vinculación familiar o sea ni siquiera familiar sino que es una vinculación de tipo sentimental no se ha hecho parte en el proceso por lo tanto no ha ingresado a ninguna de las reuniones con la fiscal y eso significa que no ha tenido conocimiento de ninguna de las informaciones entregadas a nosotros por la fiscalía para hacer a ver y y tal como usted señala si señala él que la fiscalía o que o que es un video entregado por la fiscalía a nadie se le ha entregado esa información yo como le comento nosotros vimos un video en la fiscalía realizado por carabineros que fue en ese en ese contexto es la única información que tenemos de la carpeta investigativa pero es un video realizado por por carabineros en torno a la misma investigación y efectivamente hay 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 trozos que están editados no y no editados sino que se pegaron algunas cámaras con fechas y horas distintas pero si se hace el trayecto que hace Fernanda entonces es imposible que esa información la haya conocido Luis toda vez que no estuvo ahí y además no tiene acceso a la fiscalía y nosotros además no tenemos acceso a la carpeta sigue siendo reservada sigue siendo reservada la carpeta ojo con la información que dice el abogado general es que aquí es donde el abogado marca un punto que es esencial don Luis Petersen tiene que ser citado a la fiscalía para que pueda él agradar la situación del video en qué circunstancia y de qué forma él llegó a esa a ver ese video si es que existe es que la palabra la palabra exacta general de Luis Petersen son las siguientes él dice sale de su casa y se pierde en la esquina no fueron ni cinco segundos y Fernanda se cambió de vereda ahí había un vehículo parado con tres hombres eso afirma que Fernanda realmente se fue en un auto y él dice eso el video la fiscalía lo tenía desde los primeros días que Fernanda desapareció y todavía no tenemos respuestas esas personas se divisan bien con la cámara la imagen se ve muy clara entonces antes de que Fernanda llegara al vehículo cortaron el video sentenció eso significa que él vio este video antes de que llegara a poder de la fiscalía o es que tuvo acceso milagroso tuvo acceso a algo que es secreto ¿cómo entenderlo don Pedro? mira yo creo que como él se preocupó de buscar cámaras y de buscar los videos puede que estoy especulando obviamente no es la realidad no he conversado ni tampoco sé sino que es una especulación y quizás una teoría respecto a esto puede que él haya conocido esta información cuando empezó a recuperar la información en las distintas casas donde existían cámaras y tenga él haya tenido acceso al video y haya visto estas imágenes y todo entonces por eso él presume que la policía las tiene y hace esta aseveración con tanta firmeza pero abogado a mí lo que me llama la atención yo le puedo comprar su teoría sobre todo que él estuvo haciendo su investigación en un inicio pero que lo venga a refrescar o a refrescar ocho meses después cuando es un punto de inflexión para cualquier tipo de investigación me parece curioso entonces yo no entiendo acá él no tiene acceso a la carpeta investigativa la investigación sigue siendo reservada ustedes apenas obtienen información mucho menos obtiene él de la fiscalía porque no se ha hecho parte de este proceso porque el vínculo sentimental entonces acá hay dos cosas hay dos posibilidades como lo estoy viendo yo o a Luis Petersen le contaron algo y él nunca vio el video y de oída repite esta situación a Luis Petersen está recurriendo cualquier caso a cualquier cosa con mantener el caso de Fernanda Maciel en la palestra para que la sigan buscando y dentro de eso habla de este video que ocho meses después se acuerda que vio entonces me parece que son las dos alternativas que podrían estar enfrentando Luis Petersen hoy y por eso quizás es necesario extremadamente necesario y el abogado seguramente va a opinar lo mismo es que el señor Petersen tiene que ir a la fiscalía para que pueda aportar todos estos antecedentes pero hoy ayer debería haber sido eso ayer porque él sale ya hablando de una supuesta evidencia que le fue entregada y eso tiene que ser me imagino aclarado o no abogado claro tiene toda la razón y como lo indiqué yo estoy hablando de una posible teoría respecto a él no conozco exactamente la verdad de lo que ha pasado de lo que él sabe como lo supo entonces si efectivamente la policía y la fiscalía lo debe citar para que aclare o precise exactamente la información que él ha entregado que como usted señala y usted señala en el estudio efectivamente es muy valiosa porque si esta información ya fue trabajada por la policía y ya se determinó que efectivamente había un vehículo tres personas y lo que y lo que indican y la policía lo trabajó y no hay evidencia de eso bueno perfectamente atendible pero si no es así y efectivamente la policía no tiene esa información es de extremada importancia para una línea investigativa pero seria como lo plantea él ahora abogado usted representa teniendo en cuenta perdón Julia teniendo en cuenta la versión de Luis Petersen y que efectivamente la fiscalía tendría conocimiento de este antecedente desde la primera instancia ustedes manifiestan también que han tenido reuniones durante cada mes con la fiscalía ¿por qué cree usted que no le habían dicho este antecedente a usted a la familia también usted como abogado y también ¿por qué no se explica este tema teniendo razón y también afirmando suponiendo que Luis Petersen tendría este antecedente guardado? Mira las reuniones con la fiscal siempre son reuniones tendientes a buscar la posibilidad que la fiscalía nos entregue información respecto de las diligencias que nosotros hemos solicitado en estas reuniones jamás nos han dicho una línea investigativa alguna teoría que tenga la fiscalía o las policías en relación a esta investigación entonces son reuniones que efectivamente la familia es muy importante que las tenga para ir sabiendo que como lo ha dicho la fiscalía este caso no va a quedar detenido ni tampoco guardado sino que tiene una real preocupación por la connotación que tiene la desaparición de Fernanda y una mujer embarazada ya de 7 8 meses entonces eso ha generado una conmoción entonces las reuniones por los fiscales han sido precisamente en ese sentido para entregarnos información respecto de las diligencias que nosotros hemos solicitado jamás nos han entregado alguna información respecto de la carpeta investigativa porque como lo he señalado y es una decisión reservada y absolutamente unilateral de la fiscalía de mantener esta investigación en secreto nosotros no nos hemos enterado absolutamente de nada solo de las diligencias que hemos solicitado y que han sido públicas y que se han buscado en ciertos sitios con ayuda de personas que han entregado información pero más allá de eso no tenemos ninguna otra información por lo tanto esta información que aparece ahora y como lo comento no sé si es de conocimiento de la fiscalía no tengo idea o de las policías evidentemente que es importante aclararla y aclararla lo más pronto posible como dice el señor de Carabineros ¿por qué? porque es una línea en el evento que no exista esta información es una línea investigativa pero de la mayor urgencia entonces claro eso la única persona que conoce todo eso es Luis que le ha entregado esta información entonces obvio que él será quien debe aclarar los dichos y señalar de dónde sacó la información y cómo tiene tanta certeza de lo que ha afirmado porque fue y que se ve nitidamente como lo leyó usted fue afirmado en forma categórica tres personas un vehículo y ellos se la llevaron bueno no sé eso tendrá que aclarar con mayor precisión esos dichos porque tienen importancia y a lo mejor esa es la raíz de esta investigación abogado su representada me refiero a la mamá de Fernanda la señora Paola Correa ha tomado contacto que usted sepa con Luis Peterson cómo tomó esta noticia que ayer dio a conocer en televisión Luis Peterson se vio sorprendida respecto a estas declaraciones mira Julita estuvo 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 conversando con la mamá yo represento a la mamá y a la hermana Valentina sí estuvo conversando y claro es es sorprendente pero siempre ha existido una es una opción este este tema de del secuestro de de Fernanda es una es una opción que que en algún minuto se conversó y se dice porque ella no se ha nunca se fue de la casa por tanto tiempo y si se fue avisó perdón entonces es una esto es una posibilidad lo que sí hoy llama la atención es que existen antecedentes serios antecedentes importantes y además refleja reflejada en un video esta información lo que lo que sí le agrega agrega un tejo de importancia absoluta a la investigación por eso por esa razón yo voy a yo voy a pedir a la fiscalía eso pero pero hemos conversado con la familia en lo más probable que nos reunamos hoy o mañana para poder ver este este asunto y de esa forma ir viendo o solicitando mayores diligencias a la fiscalía abogado sí abogado tengo dos consultas primero en torno al pololo no a luis petersen a luis petersen sí él ha estado con qué figura en esta investigación rotulado con o catalogado bajo la figura de qué de qué título y siempre ha sido el mismo y la segunda es a ocho meses de la desaparición de fernanda qué sospecha qué teoría maneja usted hay algún indicio alguna idea de qué pasó con ella quién quién se la llevó o dónde está mira primero como me consulta en qué categoría está luis en la investigación no sé qué te refieres si si en qué categoría en torno a ser parte en el juicio o en torno a ser testigo en la investigación sí básicamente si él ha sido testigo ha sido sospechoso acceso a la carpeta como parte del juicio no ha presentado denuncia no se ha hecho parte de la denuncia en ese sentido él no es parte en la investigación luego luego en torno a la investigación está igual que todas las personas que han declarado en este juicio son todos testigos no hay antecedentes porque la calidad de testigo cambia a la calidad de imputado cuando la fiscalía encuentra antecedentes para que una persona tenga esa calidad y lo formaliza ante el tribunal de garantía entonces hoy en día no tenemos ningún antecedente que permita que alguien esté imputado en esta causa por lo tanto esta causa sigue en investigación no hay ningún imputado no hay sospechosos a lo menos que yo que yo tenga conocimiento y toda la gente que ha declarado taxista Luis Peters los vecinos y quienes hayan declarado en esta causa son todos testigos hasta el momento de la causa claro perfecto perfecto y respecto a ocho meses de la desaparición de Fernanda cuál es la idea que toma más fuerza en el círculo familiar y en su persona respecto de lo que sucedió con Fernanda en relación a eso la teoría que se ha manejado por los descartes por la personalidad de Fernanda es efectivamente a ella se la llevaron o sea alguien la lleva a un lugar quizás en un principio con su voluntad y luego la retiene contra su voluntad y esto está generado por la personalidad que ella tiene porque su personalidad no permitía que alguien la secuestrara de buena primera porque ya había tenido algunos hechos anteriores donde había hecho un escándalo tremendo y no esa situación no habría ocurrido y por otro lado puede ser alguien conocido que la sube la lleva en un auto o ingresa a una casa y luego de eso puede haber sucedido cualquier situación que se haya escapado a las manos y hoy en día ella esté retenida contra su voluntad o haya tenido otro destino que no sabemos como no conocemos los resultados de la investigación yo no tengo muchos caminos como para poder decir este efectivamente es una hipótesis real que se puede trabajar porque hemos solicitado diligencia y solo resultados de las diligencias de algunas hemos tenido entonces lamentablemente bajo esa perspectiva yo no sabría exactamente hoy indicar cuál después de ocho meses cuál es la que resulta con mayor vigor para poder investigar si lo que ha señalado Luis tiene importancia radical y eso creo que hoy o mañana ya se va a determinar efectivamente la línea respecto a eso pero en general de acuerdo a la personalidad de Fernanda sencillamente a ella no se la habrían llevado en contra de su voluntad fácilmente y y claro después de haber subido con alguien que conoció a un auto quizás puede haber sido retenido Don Pedro una última consulta ¿de qué depende que la carpeta deje de ser secreta y que ustedes conozcan los resultados de la investigación porque me imagino que es desesperante no saber nada realmente de cómo se ha avanzado o en qué dirección va la investigación o si se va a saber algo alguna vez mira depende absolutamente de la fiscalía porque ellos son los que manejan y los que dirigen y los responsables de la investigación que es un tema importantísimo ¿por qué? porque claro efectivamente la cooperación que nosotros podemos hacer yo como abogado y como y con la familia es aportar todos los hechos que ocurran en relación a esta situación y además retroalimentar que esa es una exigencia que le hemos estado haciendo a la fiscalía no con el propósito de ir conociendo todos los resultados de la dirigencia sino que retroalimentar los resultados de las investigaciones que ellos han hecho para poder aportar antecedentes que a lo mejor puedan tener alguna importancia un nombre o una persona conocida que a lo mejor a raíz de la investigación las policías dedican 20 vueltas para poder encontrar eso y a lo mejor la familia la conoce y dice ya este es Juanito y no tienes que estar investigando tanto quién es entonces eso eso es lo que a nosotros nos ha complicado y por no conocer la carpeta porque podríamos aportar mucho más de lo que hoy podemos aportar Don Pedro le quiero agradecer Don Pedro este contacto la gentileza que he tenido como una vez más de hablar con Hola Chile y de esclarecernos un poco cuál es la situación cuál es la postura de la familia de Fernanda respecto a este nuevo antecedente que es sorprendente a lo menos un abrazo y muchas gracias buen día gracias a Felipe también nuestro periodista Felipe Cofrey muchas gracias a usted gracias llama la atención la aparición ayer de Luis Petersen nuevamente en un programa de televisión si eso a mí es lo que me genera ruido general que sea en un programa de televisión que entregue un antecedente tan importante como decir que había un video que mostraba a Fernanda subiéndose supuestamente a este auto con tres personas y que este video sería nítido bueno a mí me llama la atención primero que esté sorprendido el abogado que el que tiene acceso a la carpeta investigativa todavía no tiene tanto acceso o a las diligencias que está realizando a petición de la misma defensa y los resultados que se le han ido dando eso es lo primero segundo me llama la atención de que Petersen no siendo parte de esta investigación tenga acceso a un video donde según él está editado hasta antes de llegar Fernanda a un vehículo con tres sujetos y que se elabore una hipótesis cierto de que ese vehículo podría haber sido el que entre comillas secuestró a Fernanda eso es lo secundario pero me llama la atención porque eso tiene que estar en proceso de investigación y tiene que haber sido visto ya por las policías hay dos policías que están trabajando hay dos policías que han hecho diligencias reiteradas sobre el sitio del suceso y sus alrededores entonces me parece extraño que a esta altura después de ocho meses estemos sacando una evidencia que según Petersen no habría sido considerada en el proceso como Petersen llega a ver efectivamente ese video que de verdad es fundamental sería la última imagen de Fernanda subiéndose a un automóvil con tres personas las características del automóvil dice que además es un video nítido entonces a mí de verdad me llama la atención que todos se vean sorprendidos por esta declaración en televisión en un programa de televisión de Luis Petersen y me da para pensar que o él quiere mantener a toda costa el caso de Fernanda en los medios de comunicación para que la sigan buscando porque es de la teoría que mientras más estén los medios de comunicación no van a bajar los brazos de la policía o de verdad él sabe un antecedente que en algún momento miró como a huevo miró en menos y que es fundamental pero es más él dijo en las declaraciones que dio a este canal de televisión de que esas personas dejó de entrever que esas personas supuestamente de ese vehículo blanco tres personas tres personas que estaban de espaldas sobre el vehículo blanco porque él da detalles es que eso es lo curioso y que se ven nítidamente y que se ven nítidamente estarían relacionados con otras personas y eso para mí es tremendamente importante novedoso y me llama la atención de cómo tenga ese nivel a mí me llama la atención que Peter Sena hace un mes dijo que se iba a ir de Chile que se iba a ir a España y ahora sale dando estas declaraciones es que no quiere irse y que lo citen a declarar creo que corresponde que tiene que corresponde al menos enfrentarse con el fiscal con algún investigador y aclarar sus dichos y también por parte de la fiscalía creo que debiese hablar en este caso ellos debiesen hablar han mantenido una reserva muy grande pero en virtud de la transparencia del caso y de este nuevo video o salir a desmentirlo o salir a confirmarlo pero lo peor que puede pasar es que quede esto en un manto de una nebulosa en donde alguien está haciendo mal trabajo a mi me da la sensación que si bien las policías manejan toda la información la versión que él da a la prensa en televisión tiene él se reserva algo eso que usted dice que las personas que iban en el auto estaban vinculadas con otras personas no hay que no hay que ser muy inteligente para deducir a lo que se está refiriendo que pertenecían a otro grupo de personas pero yo creo que hay cosas que se las están guardando y que no las dicen públicamente pero como Luis Peterson tiene acceso a toda esa información eso es lo que yo me cuestiono cuando la familia que es parte creyente en esta presunta desgracia no tiene acceso a la carpeta Luis Peterson ni siquiera está ahí el abogado es el abogado de la mamá y de la hermana de Fernanda Luis Peterson no ha presentado ningún recurso nada como él va a tener acceso a esa información y porque no hay un trabajo en conjunto y cada uno está por su lado como la mamá se entera por televisión que existe este video porque es todo raro pero también hay otra cosa que yo creo que de repente las personas no eran todas tan desconocidas para todos o sea no era que fueran tres individuos que nunca nadie de la familia o del entorno nunca lo hayan visto eso es lo que a mí me hace dudar creo que hay personas que quizás ellos sí saben quiénes son o al menos la existencia la existencia y los vinculan a otro grupo de pero no se atreven a decir porque finalmente estás atribuyéndole responsabilidad sí quizás no está comprobado sí pero acá yo lo que no entiendo es que si Luis Petersen tiene esa información ¿por qué no va a las policías que están trabajando el caso y va a un canal de televisión? es que yo creo que sí la policía lo sabe pero una cosa es decirlo a la policía porque ¿por qué apareció hace un tiempo atrás buscándolo la brigada de antinarcóticos? hay que participar varias brigadas entonces ¿por qué si públicamente en televisión nunca se ha hablado de droga ninguno de los familiares pero por qué la policía entonces yo creo que la policía sí maneja una arista que nosotros los medios no la conocemos porque por algo estaba la policía antinarcótica pero vuelvo al punto ¿qué gana Luis Petersen en ir a revelar supuestamente este video a un canal de televisión cuando la causa reservada? ahora lo que pasa es que este antecedente aparece como un comillas y que la familia no la sabe un pacacho de Petersen y él dice si este video la Fiscalía lo tiene pero ojo y por qué no se ha sabido nada de este video que era clarísimo es como una crítica que desliza al trabajo de la Fiscalía ahora yo esperaría que después de ocho meses la Fiscalía mantenga el secreto de la investigación porque se está avanzando porque si no no tendría sentido o sea ¿cuál es el objetivo de que esto se mantenga en secreto si no hay avance? yo espero que se llegue a la verdad en algún momento general o no yo tengo entendido tengo entendido de que hay diligencias que están en curso todavía que hay diligencias que están siendo desarrolladas por las policías que apuntan a un norte ahora lo grave aquí sería lo grave sería que don Luis Petersen estuviese tratando una evidencia que es relevante en el proceso investigativo a través de los medios de comunicación porque ahí se va a meter en un tremendo problema y la Fiscalía va a tomar cartas en el asunto y ese es mi temor y a eso me refiero porque lo hablan los medios de comunicación porque a ver pongámonos un segundo en el caso de Luis Petersen se pierde mi polola con mi guagua tengo este antecedente del video ¿a quién llamo? ¿a un canal de televisión o a mi suegra? a mi suegra a mi cuñada a mi suegra para decirle oiga hasta este video a la policía a los que están investigando lo último que hago es llamar a un canal de televisión y una de las cosas que dice Petersen es que a él no se le ha dado información de parte de la Fiscalía pero tiene un video que es clave y que maneja la información hace ocho meses y recién ahora ocho meses después lo hace público por eso que se produce una incongruencia vital en el tema y creo que es importante que la Fiscalía sin dar a conocer el proceso vuelva las cosas a su curso porque si no esto se puede ir aclarar la situación aclarar la situación y lo sorprendente en definitiva es que él no ha colaborado sustancialmente con la causa no tiene conversación con la familia de Fernanda porque él le podría haber dicho a la mamá de Fernanda a Paola o a Valentina a su hermana esto que ayer dijo en televisión entonces él como que tiene va por su propio camino es un camino es un camino propio individualista un camino mediático un camino en donde lo hemos criticado como que busca la fama pero que a la luz de lo que ha pasado tampoco ha ayudado mucho es más en algún momento Petersen a mi juicio fue hasta más sospechoso que testigo por eso le pregunté al abogado en qué calidad estuvo y él no aclaró todas las personas que han declarado son testigos y no tienen ninguna otra circulación dentro del caso pero esto podría cambiar Germán es que podría incluso podría ser catalogado como obstrucción a la justicia bueno estoy hablando con Claudio Rojas nuestro abogado y Claudio me dice esto es delito de obstrucción a la justicia podría ser formalizado Luis Petersen legalmente por lo que ha cometido por este por este delir mediático si tú quieres pensándolo muy inocentemente podría ser obstrucción a la justicia lo que está cometiendo Luis Petersen y eso lo llevaría a ser incluso formalizado increíble vamos a seguir reporteando para saber qué sucede en este caso y con este nuevo antecedente que ayer entregó en televisión Luis Petersen y que incluso se habló de que este nuevo video modificaba la investigación cosa que ni siquiera el abogado querellante por parte de Paola Correa tenía antecedentes de que existía este video y que haya modificado la investigación es curioso que sepan ese antecedente cuando todavía se mantiene en reserva pero seguimos avanzando cuando son las 9 con 8 minutos y esto ha producido un verdadero debate de hecho en este humilde panel nos hemos agarrado de las mechas entre los que están a favor y entre los que están en contra y para hablar de este tema nos acompaña el alcalde de Quilpuen Mauricio Viñambres que finalmente esta semana va a firmar un acuerdo para practicar este modelo islandés en su comuna y que habla de una especie de toque de queda para los menores de 14 años ¿Cómo está alcalde? Buen día gracias por acompañarnos bien gracias por invitar ha sido polémica su medida ha sido polémica su medida mira ha sido sorprendente a mí me ha sorprendido más que polémica porque la verdad ninguna intención de generar una polémica sino una preocupación que tenemos en materia de los menores que gracias a Dios todavía en Quilpuen nos ha sucedido pero siempre nosotros las cosas que están sucediendo en nuestros lugares uno espera que sucedan en las ciudades y ya cuando está el problema enfrentarlo básicamente para que todo el mundo nos entienda esto tiene que ver con que a partir de cierta hora en Quilpue no pueden andar no pueden andar solos jóvenes menores menores de hijos de 14 años tienen que andar con adultos responsables sus padres o el adulto el tutor legal eso ¿desde qué hora sería? ¿cómo se pondría en marcha? ¿cómo se fiscalizaría? bueno mira eso estamos analizándolo bien porque a ver aquí tiene dos dos panoramas yo uno psicosocial que tiene que ver con este convenio que queremos con Islandia firmar y que ya conversamos la semana pasada con ellos ellos vinieron nosotros íbamos a ir con el alcalde de la Vina a Islandia pero ellos vinieron ya la primera semana de octubre tuvimos reunión en el caso nosotros de Quilpue esto está trabajándolo con la Universidad de Chile y estaríamos firmando ya el convenio a fines de mes o a principios de noviembre que estamos fijando los detalles ¿en qué consiste este convenio? un convenio consiste primera etapa es hacer un estudio el tipo de encuestas son alrededor de 72 preguntas que se le hacen a jóvenes ya de distintos establecimientos educacionales ya de segundos medios ya y le preguntan desde la relación que tienen con sus padres si consumen o no consumen alcohol o marijuana es para saber en qué está la juventud si tienen deporte no hacen deporte en fin es un diagnóstico que ellos según el dato entre esa edad entre los 15 16 años uno puede identificar ciertos temas ¿pero qué tiene que ver eso con el toque de queda? es que son dos cosas por eso déjame explicar son dos cosas que son distintas primero es un tema educativo un tema educativo educar también a los padres a madres a adultos responsables porque hoy día lo que está pasando es que ¿quién se hace responsable de los menores? ¿ya? entonces lo que generalmente nosotros en Chile lo que hemos hecho es hacer responsable al Estado aplicar leyes antes era menor de 18 años tú cometías un delito bajó a los 14 y algunos están pensando ahora a los 12 entonces finalmente se están responsabilizando a jóvenes y a niños entonces esas medidas yo creo que son son complejas entonces este estudio lo interesante es que generalmente nosotros cuando aquí en Chile se hace y nos explicaban una encuesta dicen el tanto porcentaje de los jóvenes consumen alcohol el tanto porcentaje de los jóvenes cometen delito el tanto porcentaje en fin pero ¿quiénes son esos jóvenes? nadie se interpreta que son nuestros hijos e hijas nadie dice mire es mi hijo uno de los que consume alcohol droga en fin este estudio lo que busca en primera instancia es hacerle ver a los padres y decirle son sus hijos su realidad esa es su realidad usted su hijo está en el colegio tanto de segundo medio su hijo es consumidor de droga es consumidor de alcohol o su hijo ha cometido delito alguna vez ¿me entiendes? es el diagnóstico esperas con manzana porque una cosa es que un niño de 14 años consuma alcohol que yo creo que eso es transversal o sea pasa desde el barrio más alto que es la edad más o menos que se inicia y los papás muchas veces saben otra cosa es que no quieran reconocerlo pero yo no entiendo que tiene que ver este estudio que estoy 100% de acuerdo con este estudio un poco para conocer la realidad en que están hoy día nuestros jóvenes me parece excelente pero creo que hay un abismo de diferencia en un toque de queda para los menores de 14 o sea privarlos de su libertad no entiendo que tiene que ver con este estudio yo estoy de acuerdo en lo que el alcalde plantea con él estoy de acuerdo contigo pero espérense vamos a llegar vamos rápidos entonces esto requiere después de este estudio se hacen programas deportivos se hacen programas culturales se inician se intensifica lo que hoy día tenemos nosotros no es que no lo tengamos lo tenemos pero más orientado más decidido y se hace responsable también los padres aquí empieza a ser con este todo el metofil pero lo que ellos nos decían a nosotros en caso de ustedes se adelantaron un tema se adelantaron a 20 años porque las medidas restringidas aquí no es un toque de queda un toque de queda yo viví un toque de queda y yo sé lo que es un toque de queda yo jamás se me ocurriría plantear un toque de queda así ¿qué es lo que es? no, un toque de queda tú no puedes circular de tal hora a tal hora nadie ¿y en qué sentido ¿qué pretende hacer usted? nosotros lo que estamos planteando son horas restringidas que esa es la idea pero que ese niño porque un niño estamos hablando de 11, 12, 13 años o niña no puede andar a las 12 de la noche una de la mañana tres de la mañana en la calle la pregunta que tenemos que hacerlo ¿qué hace un niño de esa hora? ¿quién es responsable frente a eso? entonces le diría esta medida esta ordenanza de decirle mire ¿sabe? mamá, papá o adulto responsable sus hijos o estos niños no van a poder andar de ese horario si no anda con una persona que se haga responsable eso no es restringir eso significa ordenar si se encuentra un niño ordenar es otro nombre para más o menos lo mismo alcalde no, no, no un toque que ya no puede circular ¿y qué hacen con un niño si lo pillan a la una de la mañana? eso hay medidas que yo estamos implementando primero la policía nuestra funciona en la noche por lo menos en la ciudad nuestra ¿ya? los carabineros están es tomar este niño ¿ya? y llevarlo a su casa identificar el domicilio y una notificación ¿para quién? una notificación diciéndole mire usted debe presentarse o lo vamos a visitar si no se presenta un psicólogo o una psicóloga o en este caso un asistente social que pueda tomar el tema por eso se notifica a los padres a los padres o al adulto responsable ¿ya? porque generalmente a veces no no son los padres ni la mamá la abuela o la tía o en fin que los distintos son los casos ¿ya? entonces se hace una notificación y esta persona debe recurrir al equipo psicosocial que nosotros vamos a tener y preguntarnos qué es lo que está pasando porque algo está pasando ahí porque este niño esta niña anda a la una de la mañana doce de la noche en la calle y ahí es donde uno toma la familia ve el entorno también y ahí hace un programa se diría yo más bien psicosocial que es el tema de fondo que es donde nosotros vamos a tener respaldo por las metodologías que aplicaron en Islandia que resultaron bastante efectivas y la gente empezó a tomar un compromiso ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿En Islandia nunca hubo una restricción? no, sí ¿una restricción como toque de queda? no, no no es toque de queda pero tienen restricción y hay medida que la tomó el Senado de Islandia lo que pasa es que allá tiene un sistema político distinto al nuestro allá es parlamentario y no es presidencial allá hay primer ministro otro modelo político como se maneja las decisiones no las toma el Estado por sí no el presidente pero alcalde toma el Congreso para graficarlo primero cuando parte esta restricción de circular en el PUE y dos por ejemplo si usted dice un adulto responsable si yo tengo 14 años y mi hermano tiene 18 y ando con mi hermano a los 18 igual voy a andar haciendo la misma tontera en la calle que si ando con mis amigos y si me detienen ando con mi hermano yo creo que cuando las medidas mira nosotros los chilenos cuando hay medidas mira lo que ha pasado con esto hasta ahora para explicarte una cosa que no hemos hecho nada todavía ninguna aplicación hoy día nuestros locales comerciales piden la celula de identidad cuando entran los dos antes no lo hacían pero siempre deberían haberlo hecho por ley pero no lo hacían y ya tu revisa en todo el país y en todas las comunas a ver si se hace yo hago la siguiente pregunta si fiscalizan las botillerías que no se venda alcohol a los menores de 18 años no se fiscaliza pero debería o sea yo que todo esto debería debería pero no se hace cuando tu tienes normas y aplicas normas y te comprometes con normas ya deben hacerse no es que debería sino pero fíjate aquí es donde yo planteo como tu haces responsable y no es la autoridad es por eso que yo estoy planteando un plebiscito ya donde la gente vote vote y tome la decisión si esta medida se puede tomar lo interesante de este plebiscito que yo estoy analizando viendo porque tengo que discutirlo con el consejo municipal aún todavía no hemos conversado estoy recolibrando haciendo todos los antecedentes necesarios para tener hablé con el CERVEL en fin y fíjate lo interesante esto del plebiscito primero involucra a la ciudadanía involucra a las personas de tomar una decisión a los kilpueinos exactamente tomar una decisión decir mire esta es la medida que se va a tomar es lo lógico porque finalmente usted se está con este decreto se está metiendo en la educación de los padres entonces lo lógico es preguntarle a los padres si están de acuerdo o no exacto entonces pero el plebiscito tiene algo más allá muchos me declararon que era inconstitucional han intentado contra la libertad y un fin bueno la ley orgánica de municipalidad contempla un plebiscito y el plebiscito es vinculante y esto es lo interesante que es vinculante si en la última elección por ejemplo el caso nuestro votaron alrededor de 40 mil personas en la última elección municipal si vota sobre el 50 más un por ciento ese plebiscito es vinculante en Chile todavía no ha habido ninguno ah o sea si en el plebiscito votan más de 20 mil personas es vinculante es vinculante y eso norma debe aplicarse en la comuna donde se hizo y eso es casi ley sea así o no claro es vinculante sea así o no si no no se va a poder hacer y debería hacerse un plebiscito posterior y si van 10 mil personas a votar 5 mil personas a votar no es vinculante y no puedo aplicar la norma eso es lo que acumula que más democrático alcalde yo tengo una duda porque bien en Islandia recordemos que en la época a los 90 Islandia era uno de los países que tenía consumo de alcohol más alto de Europa y lograron revertirlo con estas políticas pero las políticas estas se basaban mucho en algo que yo no he escuchado que tiene que ver el incentivo del deporte y las restricciones a la compra de alcohol pero el tema de la restricción era en un segundo plano o sea se basaba todo en lo que era darles una alternativa mejor a los jóvenes para que ellos no fueran a comprar alcohol y no finalmente se ahogaran en este mundo del alcoholismo entonces lo revirtieron pero ofreciéndoles una alternativa más atractiva entonces ese es mi punto porque más allá de restringir que tiene que ver con no lo hagas evidentemente a un joven hay que darle una alternativa que sea más atractiva para él que en Islandia se basó como digo en el tema del deporte ustedes tienen una alternativa que sea atractiva porque decir no porque no claro quédate en la casa quédate en la casa y no puedes salir para mí eso es un toque de queda con tu padre o con tu madre o con un adulto responsable no quédate en la casa pero más allá de la restricción quiero saber si ustedes como municipio tienen una alternativa positiva para incentivar que finalmente para mí eso es la base del proyecto ¿por qué lograron ellos salir del alcoholismo? porque había un fomento del deporte en la cultura en la música en el fondo como para que el joven se distrajera se distrajera se distrajera en cosas positivas y no en el alcohol y en este proyecto me falta la parte positiva no, si está pues si por eso el convenio con Islandia si nosotros estamos trabajando hoy día si usted me pregunta ¿qué es lo que hacemos nosotros en materia de joven? tenemos teatro tenemos talleres tenemos una cantidad temas deportivos hoy día se hace eso lo importante es cómo lo estamos orientando y cómo estamos invirtiendo y por eso estamos ordenando este tema también la pregunta que es re importante no solamente a los jóvenes la pregunta ¿hoy día en Chile se hace educación a los padres? no se hace en ninguna parte no hay no hay entonces nosotros tenemos un programa que esperamos empezar ya a implementar que se llama Criando Juntos que va a estar también desde esa lógica y le vuelvo le vuelvo a decir una cosa no estamos hablando de jóvenes estamos hablando de niños niños alcalde alcalde pero aprobación ¿por qué un niño de 12 años de 13 de 14 años no puede salir a la calle solo? porque hoy día lo que está pasando primero a veces los padres por lo que me han manifestado se arrancan los padres no tienen control incluso sus hijos ¿ya? y segundo están corriendo un alto riesgo de violación de atentar adultos que quieren adultos que están llevándolo a cometer delitos en algunos casos que no son conscientes esos niños o niñas hay un hilo que tiene que quedar bien claro con esta medida de partida porque un papá perfectamente podría autorizar a su hijo a salir a la calle aunque tenga 12 13 años sin él solo claro por ejemplo yo no lo considero anormal es que es anormal es anormal que un niño esté sin zapatillas en la calle eso es anormal es anormal que un niño esté siendo violentado con drogas yo te quiero hablar pero eso no es normal ¿le pongo las situaciones donde le daría permiso? no, no, no no, no no estigmaticemos lugares porque es que no las condenas en cualquier semana es que si mi hijo si mi hija de 13 años va a la casa de la esquina y se va a volver sola yo la dejo o si la mando a comprar algo o si supongamos que a las 6 de la mañana la pasa a buscar el furgón escolar porque el colegio le queda lejos porque hay un adulto responsable y hay un control Germán claro yo voy a buscar y dejar a mi hija siempre donde iba la pregunta eso no yo creo que nada no es normal que un padre deje y le diga a las 11 años andas de a no sé dónde a las 12 de la noche para mí eso no es normal ya pero no cree que vulnera los derechos civiles que todos los chilenos tienen desde recién nacidos hasta morir no no siento que no yo en alguna no siento que es un derecho no es una vulneración no porque hay una hay una responsabilidad cuando tú decides ser padre o madre tú tienes una responsabilidad frente a esos niños y eso es lo que hay que que hay que tomar conciencia porque finalmente ¿quién es responsable del Estado? no el Estado son los padres las madres oiga alcalde que estamos hablando a mí me llama la atención una cosa nosotros estuvimos en Quilpue fuimos a hablar con la gente de Quilpue cuando todo este tema apareció en el debate y mucha gente de Quilpue así espectacular qué buena noticia al fin es peligroso que anden niños solos oye lo apoyamos mucho en Quilpue en el planeta Twitter que es un planeta muy lejano toda la gente es perfecta criticando la medida decían no la que ve no puede ser es inconstitucional hay muchos papás que nos han escrito y nos dicen ¿sabes que lo encuentro bueno? porque cuando mi hija me diga o mi hijo me diga quiero salir el papá va a decir hijo yo te dejaría pero el alcalde aquí mandó dijo sorry no hay permiso por eso no hay ese alcalde de fuego no va a votar por mí hay muchos papás que están de acuerdo que lo encuentran bueno es importante también plantear aquello hay gente que está de acuerdo con la medida sobre todo la gente de Quilpue entonces ella me ha dicho que la gente de Quilpue en su mayoría al menos yo recuerdo la nota 92% hicimos la encuesta hasta de acuerdo que se aplique la medida pero yo me cargaría a mí como mamá a mí como mamá me cargaría que el Estado me prohibiera algo que para mí tiene que ver es una decisión mía personal familiar o sea si yo autorizo que mi hijo vaya a la casa del vecino a una fiesta a los 14 años y yo quiero dejarlo no a los 14 no le va a pasar nada a los mayores de 14 claro ya a los 13 y que vaya con con su grupo de amigos no sé da lo mismo dos cuadras más allá y que ya llegue la policía y lo detenga y me lo lleve y hacerlo pasar por una serie de cosas porque el municipio tiene la potestad de hacerlo para mí no el municipio los ciudadanos tomaron la decisión de hacerlo mayoritariamente para mí no el alcalde los ciudadanos hay mucha gente que está de acuerdo pero para mí no me gustaría que el Estado se metiera en mi educación de mis hijos en general las votaciones que se cometen a veces en este país no me gustan tampoco y en medidas que se han tomado legislativas en el Congreso tampoco me gustan y hay que estar las aplicando fíjese las medidas que se han tomado en este disculpe pero las medidas que se han tomado mire el alcohol aquí hay un tremendo tema el alcohol todos manejábamos tomábamos un fin hasta que no se aplicó una norma y una ley la ley mira y fíjese que todo el mundo empezó a restringirse 100% acuerdo la ley de tabaco la misma situación entonces esto ¿por qué no proteger a los menores hoy día de una situación que está pasando en el país y cerramos los ojos mire para el 18 de septiembre en X comuna para no tener ninguna comuna 18 de septiembre al hacerle a la fonda no podían entrar a la fonda porque eran menos de 18 los niños y niñas jurados en la calle ¿quién decía algo sobre ese tema? ¿quién toma medida frente a ese tema? ¿dónde están esos padres? ¿dónde son niños esas niñas? ¿y por qué no se hacen responsables? lo hablábamos también ayer que muchas veces incluso los padres hoy día por ejemplo acá en la capital Uber se encarga de traerlo y llevarlo entonces no tienen idea cómo en qué estado llegan dónde estuvieron hasta que pase un accidente con Uber general mire yo mire siendo Paco carabinero estoy de acuerdo con usted ¿por qué estoy de acuerdo con usted? por cosas bien básicas primero un menor de 14 años creo que no tiene la formación suficiente la responsabilidad para andar a altas horas de la madrugada sin un control primero que nada ¿qué es lo que se está haciendo acá? primero se está criminalizando un asunto con el toque queda que el toque queda es una restricción absoluta y que pasó en tiempos que son complicados en nuestro país ¿qué es lo que se está haciendo acá? es restringir y obligar a alguien que se haga responsable de ese menor si ustedes me preguntan a mí mi hijo no va a una pijamada solo lo llevo yo lo lleva la mamá lo lleva el papá de otro compañero pero siempre hay un adulto responsable yo no lo subo a un Uber a un niño de chico no lo dejo que se haga en un taxi ¿por qué? porque es peligroso eso es lo primero creo que es adecuado poder normar es más antiguamente a los cabros chicos cuando estaban haciendo la chancha la cimarra o la rata carabineros iban a las plazas y decían ¿qué está haciendo usted? si tiene que estar en clase que estamos acá vamos a la comisaría donde está el papá responsable del colegio era un control cívico y me parece estupenda esa medida sin criminalizarla por supuesto y con los mecanismos de control y alternativos como dice Connie darla porque nos vamos a meter en un problema social cuando encontremos a ese menor de 12 años vamos a encontrar un problema social en el entorno quizás que el papá no está ni ahí con el niño que está metido en otra cosa y vamos a poder actuar de manera conjunta como sociedad pero ¿quién garantiza que se va a poder actuar? porque yo creo que detrás de ese niño que a los 12 años está solo en la calle hay un problema mucho mayor y entonces si tú ya vas a llevar a ese niño vas a ir a responsabilizar al padre el municipio tiene la facultad tiene los recursos para a ese niño no dejarlo votado decir es que no corresponde que esté solo se va a poder hacer el trabajo de después todo lo que conlleva psicólogo psiquiatra anda a saber tú o sea un asistente social por eso ¿va a haber un seguimiento en el caso de por qué ese niño estaba solo a los 12 años en la calle o solamente es para prohibir que no anden en la calle porque si ustedes me dicen que realmente el municipio va a hacer un seguimiento de cada caso creo que podría ser una buena medida siendo que yo soy absolutamente en contra de cualquier restricción que imponga el Estado absolutamente en contra porque algunos hablan de normar para mí sigue siendo una restricción pero si es que va a ser solamente para que no anden en la calle para evitar delincuencia estoy en desacuerdo delincuencia hay una serie de situaciones que le puede pasar a un menor también pero eso yo lo comparto plenamente con usted esas medidas deben aplicarse nosotros tenemos hoy día equipos de psicólogos psicosocial hay un programa que en educación se llama el PIE que son psicólogos asistentes sociales que son intervenciones que se hacen en los establecimientos educacionales pero son muy lejanas y yo las veo esos mismos profesionales esos mismos costos si aquí no van a aumentar mayormente los costos y si hay que poner más recursos yo creo que la ciudadanía si está de acuerdo la gente que vive en una ciudad está de acuerdo que esto se aplique también la priorización de los recursos tiene que ir orientado a eso y no quizá a veces que nosotros decimos hacemos un espectáculo hacemos show hacemos que quizá son costos de 10 millones a veces 15 millones de pesos que nos gastamos podríamos estar gastando quizá las platas no en esos shows grandes que se hacen en las comunas y dirigidos a profesionales que puedan atender a familias yo estoy disponible a eso y hacerlo y le voy a decir una cosa si existen restricciones en este país y si existen libertades que nos provienen de hacer cosas porque yo le hago lo siguiente hoy día los menores de 18 años no pueden comprar alcohol en una gotillería eso es restricción eso es una provisión existe eso me parece bien eso me parece bien pero el niño esté solo solo caminando la calle yo no dejaría que mis hijos lo hicieran pero yo prefiero estoy más por el camino de la educación más que de la restricción creo que al restringir se genera una como un choque entre ideas entonces finalmente creo que no permite avanzar en cambio en la educación te permite avanzar lo último decirle sobre las libertades y esto es lo que significa yo quiero elegir mi sistema previsional para cuando jubile en Chile y hoy día yo no quiero hoy día no tengo una posibilidad porque tengo un solo sistema que se llama FP que a mí me obligan y a ustedes y a todos los que estamos aquí y a todos los que nos están viendo nos obligan a hacer el sistema y por qué no cambiamos eso pero no por eso voy a seguir imponiéndole a la sociedad pero alcalde ustedes están pasando y van a firmar este acuerdo con Islandia que ha tenido resultados que sorprenden por ejemplo tenemos un gráfico que nos queremos comentar que dice consumo adolescente en alcohol cannabis y tabaco ¿qué pasó en alcohol desde 1998 al 2016 en donde se comienzan a aplicar esta serie de modelos bueno la disminución es fantástica del 42% de los jóvenes encuestados que aseguraban en el 98 consumir alcohol se bajó a un 5% los jóvenes que consumen alcohol en Islandia en cuanto a la cannabis o marihuana del 17% que en el 98 decía sí efectivamente consumo marihuana pasó a un 7% o sea cayó en 10 puntos precisamente y en el tabaco que es uno de los temas fundamentales que tenemos en nuestro país también es precisamente el 98 había un 23% y este el 2016 tan solo un 3% o sea llegó a caer un 20% con este modelo islandés ustedes lo que pretenden también es poder replicar estas cifras en Quilpue por eso lo que no sé cómo se llama Connie es que eso es lo que nosotros estamos firmando el convenio no es solamente esta restricción protegiendo al menor cautelar por el menor sino también aplicar esto y también aplicar medidas adaptar medidas que hoy día los jóvenes no tienen y que nosotros nuestras prioridades en la comuna han sido otras en lo último yo llevo 14 años alcalde y mis prioridades han sido pavimentar mejorar señaléticas semáforos estos los temas de los hoyos y todo este tema que los pasan en la ciudad de nosotros entonces hoy día la ciudad está mejor hoy día tenemos que pensar en mejorar pero hay un segmento importante que es el desarrollo de nuestra comuna y nuestro país con estos niños y estos jóvenes y van a hacer lo mismo porque Islandia lo pasa porque se lo digo si yo encuentro que es una idea maravillosa la que hizo Islandia pero también hay que entender que las culturas son diferentes las realidades son muy diferentes en Islandia son muy poquitas personas a diferencia de lo que nosotros tenemos acá en Chile además que por ejemplo en Islandia a cada hijo se le daba un bono el Estado le daba 200 mil pesos para que esa familia invirtiera en deporte en un panorama alternativo en cada hijo les daban 200 mil pesos en el fondo dentro de las medidas para incentivar entonces la realidad de Quilpue puede ser que también le den un bono de 200 mil pesos por hijo según como lo demos porque mire si yo veo la obra de teatro que hacemos o el cine que hacemos tiene un costo después la actividad del taller que participa que son todos gratuitos tiene un costo después la actividad que nosotros hacemos que deporte o especialización o en cultura que tenemos una academia con un liceo artístico tiene un costo si yo la sumo no van a ser 200 pero van a ser a lo menos 170 mil pesos que hoy día estamos ya invirtiendo si yo sumo lo que yo estoy gastando hoy día con municipios tiene un costo y yo lo puedo resumir en una parte y decirle mire a su hijo le estamos entregando tanto que hoy día lo hace gratuito y no paga y una serie de talleres y cursos que estamos haciendo alcalde Mauricio Viñambres vamos a quedar completamente atentos a lo que pase con este plebiscito entonces donde la gente de Quilpuet va a tener que decir si efectivamente puede o no el plebiscito yo creo que le tiene miedo a la elite política por primera vez se va a legislar va a legislar la gente y que es legislar es tomar una decisión ya a una norma a una que se va a aplicar en una comuna pero va a afectar directamente y que le afecta directo que no va a tener una discusión ni un debate ni un fin y todo el cuarto paredes entonces eso a muchos les preocupa hoy día políticamente que se aplique eso porque esto va a cambiar un poco el paradigma yo no quiero cambiar a Chile yo quiero que la ciudad donde me toca administrarlo hoy día tenga bienestar y calidad de vida gracias querido alcalde lo vamos a invitar de nuevo cuando ya se ponga en marcha o cuando sea el plebiscito ya para saber más antecedentes respecto a esta restricción a los menores de 14 años tenemos el honor de que nos visite un tremendo doctor que habla también de la medicina consciente que no sana solo tu cuerpo sino también tu mente y tu alma saludamos con todo el cariño al mundo doctor Ricardo Soto que está con nosotros y ya no la Chile que empeñe el programa doctor como le va a gusto saludarlo pues bien pues muchas gracias gracias por la amable invitación encantado primero decirle doctor con todo respeto que lo encontramos mucho mejor en persona que en la T y la verdad dijiste que estaba muy guapo muy guapo y no si estábamos todos aquí ay que rico el whatsapp el twitter el twitter se llenó de preguntas y una de las que más se repetiera por qué está lindo el doctor no ves tú por qué está lindo el doctor mire doctor perdón disculpe la mala educación doctor eso es lo que queremos no lo lograron disculpe usted está consciente del atractivo del arrastre del arrastre que tiene no sé si tanto si pero yo entiendo que hay algo que que puede ser atractivo que no tiene que ver con el frasco tiene que ver con algo que uno quiere la humildad la humildad no más que la humildad es una luz que todos tenemos nomás oye algunos nos atrevemos a sacarla más y hablando de esa luz que todos tenemos muchas veces nos quedamos con la idea de si tenemos alguna dolencia si tenemos algún problema o nos sentimos enfermos vamos compramos una pastilla y con eso nos terminamos pero no tratamos el problema de fondo de qué se trata un poco esto de la medicina consciente valoro mucho su pregunta y le agradezco puedo decir que medicina consciente es una nueva forma de hacer medicina es una propuesta desde la vida para la vida y de ahí ya cambia todo porque la verdad es que nosotros intentamos darle humanidad a la atención de salud y cómo se hace eso vinculando por ejemplo lo que estaban hablando antes que uno puede decidir cómo vivir las cosas cómo vivir las experiencias cómo responder ante ello y podemos por ejemplo en cuanto a lo que estaban hablando permanecer ciegos a creer que la naturaleza y nosotros estamos aparte o nosotros somos aparte de la naturaleza y eso que está ocurriendo hace muchos años no nos afecta pero la verdad es que ese cambio climático también está ocurriendo dentro de nosotros y podríamos hacer el símil médico que la inflamación que es un un mecanismo de termogénesis también donde se produce calor está ocurriendo hace rato como una pandemia enorme la obesidad el sobrepeso el estrés qué sé yo y otras situaciones como drogas no es cierto no se inflaman no se elevan la temperatura nos cambian nos estamos autoconsumiendo hace muchos años oiga doctor ¿qué es esa primera el alma o el cuerpo? qué buena pregunta estamos tan acostumbrados a lo académico donde tratamos de separar todo creemos que está el cuerpo esa cosa rara que se llama mente y algo ya más esotérico que es el alma el espíritu y no es no es separable somos un todo desde la visión que sustenta la medicina consciente del cual yo soy discípulo el linaje que me atreví a mencionar varias veces efectivamente eso que entendemos por enfermedad por ejemplo un síntoma físico mantenido o un síndrome un conjunto de síntomas es una expresión de esa persona única en el universo a través de su cuerpo en ese momento de cuán olvidada está ella de sí misma así de simple no tratamos no tratamos de bautizar todos los síndromes con nombres digamos que es lo que convencionalmente se hace en la medicina de la cual yo también provengo pero en cambio atender a la persona y su historia de vida como todo ello emociones contenidas como uno de los factores influyentes ¿no es cierto? van a terminar expresándose en eso que entendemos por enfermedad perfecto Juan Andrés Ricardo doctor perdón yo no soy doctor soy médico muchas gracias es tan empático que uno lo llama por su nombre es mucho más más humana la relación que tú generas una pregunta entendemos que desde la medicina tradicional las únicas cosas que se contagian son aquellas que tienen una base viral o sea estornudo y le paso mis vichos a ella lo que tú entiendes y el trabajo que tú has hecho y que has logrado comprender hay otros tipos de enfermedades como de insalubridad mental por ejemplo depresión son contagiables también siendo que la medicina tradicional dice no, no hay nada que transmitir pero sin embargo pareciera que cierta energía o la mala onda puede comenzar a disiparse y abarcar todo un país se contamina bueno, creo que usted lo está respondiendo en la pregunta en realidad primero aclarar que esa medicina tradicional para nosotros a este lado del mundo en realidad no tiene nada de tradicional no es de tradición es la convencional la tradicional sería la de los pueblos originarios que hoy día vaya que hay que respetar del cortón montañoso de los andes las milenarias de oriente y entonces hacer esa distinción muy bien en cuanto a que si se puede contagiar algo más por supuesto basta con el día a día estar en la oficina y ver que el jefe llegó enojado vaya y bueno queda una mala onda expresada impregnada en cada uno yo siempre disculpe me recuerdo de una película que yo me tuve que poner al día de las películas de niños ahora con mis hijos más antiguas que esa Monster Inc y ahí se muestra se grafica en forma bien entretenida como estamos tan acostumbrados a que lo malo el miedo el susto venda ahí se produce energía por el miedo que se producen los niños los monstruos la fábrica pero al final de la película se dan cuenta que mucho más poderosa la risa el amor porque sobre el amor nada existe y eso es realmente lo único que sana y se lo digo desde mi experiencia de médico convencional y de médico distinto o complementario o médico consciente es lo único que sana oye Ricardo yo estuve cortito yo estuve contigo en vivir bien y a mí lo que más me llamó la atención es algo que tú explicaste que yo nunca lo había entendido así y me hizo tanto sentido que sería súper bonito que lo explicara que hablabas que en la vida todo se mueve por vibración y el sentimiento que más genera vibración así como frecuencia es el amor y el que menos genera vibración es el miedo entonces ahí están los polos el amor por un lado y el miedo por el otro en lo más bajo y finalmente el ser humano mientras más vibración tiene es como más feliz está mejor está entonces en el fondo esa es la explicación científica de por qué nos enfermamos cuando estamos con miedo cuando nos sentimos no sé angustiados cuando tenemos sentimientos sensaciones negativas es por eso porque estamos en una frecuencia más baja ¿verdad? le agradezco haber percibido eso ese día que compartimos estudios la verdad es que es así usted habló de ciencias que sustentan esto la ciencia cuántica medicina física mecánica cuántica hace mucho tiempo que comprende esta vida vibracional donde todo vibra no solo el sonido vibra que estamos acostumbrados a ver la onda sonora los colores las emociones las emociones por cierto todo vibra la vida vibra en sí mismo efectivamente respondiendo también a su pregunta eso también se transmite el efecto diapasón que está vibrando y toca otro y se unen se puede romper una copa por ejemplo claro los antiguos sabios Richie Skulli por ejemplo sabían que cantando un mantra como el OM que no es un juego hacerlo correctamente uno logra esa frecuencia vibracional de lo que ellos habían percibido como el todo cuando subían los Himalayas y había mucho menos ruido en el mundo se percibía la vibración del universo cuando yo vibro voluntariamente o logro una frecuencia vibratoria igual me uno a ese todo y esa magia la hemos olvidado pero de chico lo hacíamos efectivamente en un mundo dual como el que estamos en un universo dual en esta dimensión 3D entendemos todo como polar entonces podríamos distinguir dos grandes polaridades de emociones el amor por un lado que es la de más alta frecuencia y el miedo pero más terrenalmente para acercarnos a un polo o al otro podríamos decir que hacia arriba hacia el amor está la verdad y hacia abajo hacia el miedo está la mentira hacia arriba primero solo siguiendo la verdad y es algo que está ocurriendo en toda nuestra sociedad iglesia política que se yo grandes industrias cada familia tan tradicional estar sacando su verdad que es una invitación que nos hace el universo a cada uno de nosotros a través de la verdad podemos llegar a esa anhelada paz mental que existe no es un cara de hombre y poner las piernas cruzadas claro es una paz mental que se trabaja a través de la verdad luego solo cosas bellas vienen felicidad trascendencia y todo lo contrario acercándonos al miedo a través de una mentira que puede ser una verdad no liberada a la mentira le decimos de muchas formas y al miedo muchas más luego viene el caos la enfermedad la decadencia y podríamos terminar en una apatía que no es la apatía que se comprende por medicina así como simplemente flojera sino que es la apatía de no sentir de un ser poco despierto que no se afecta emocionalmente ni hacia arriba ni hacia abajo está desconectado está absolutamente desconectado hay mucha moda de los zombies eso sería un zombie lo que estábamos hablando recién sobre el cambio climático yo tengo la sensación también que tiene que ver con la baja vibración del hombre que le estamos otorgando a nuestro planeta aparte de toda la contaminación etcétera pero yo creo que también los sentimientos como la avaricia o no sé el poder la sed de tanto poder yo creo que todas esas vibraciones han hecho que el planeta esté vibrando en este segundo con tantas inflamaciones que tú dices estábamos hablando de conciencia y un sinónimo de conciencia es hacerse responsable de todo lo que ocurra a nuestro alrededor porque es una proyección de lo que está ocurriendo dentro nuestro esta imagen catastrófica ya del último momento del último respiro que le queda a nuestra tierra que es nuestra gran casa nuestra gran madre pues se está expresando en cada uno de nosotros estamos podríamos decir en una gran crisis de salud integrada en la naturaleza pues somos naturaleza nosotros somos esas empresas esas industrias que contaminan somos esa esa industria que se yo agraria o bueno tantas fuentes de contaminación que han hecho que lleguemos a esto uno cosecha lo que siembra no nos podemos desligar de eso entonces efectivamente ese gran cambio al cual estamos invitados por el universo y desde el Kun Li se dice que el universo capacita al auto escogido es decir uno decide cuando hacerse cargo y empezar a cambiar decía el experto que estaba sentado a mi lado cerrar la llave del agua cuando estamos no usándola digamos mal gastándola pero reciclar pero cambiar a una dieta o una alimentación que no promueva huella de carbono o que se yo lo más orgánico lo que hago afuera me sucede adentro por supuesto porque somos eso que está ocurriendo afuera y como toda crisis podemos elegir bajo nuestro libre albedrío como vivirla si es de la desesperación y no ya ahora bueno no vamos a morir todos y entonces hagamos pura lecera o tomar la crisis como lo que es una gran oportunidad de cambio eso sustenta bastante lo que hacemos en medicina consciente tú hablas de una gran oportunidad de cambio dentro de las vibraciones bajas está precisamente el miedo el temor que a lo largo de la vida uno pasa periodos más miodosos periodos menos miodosos van cambiando también los miedos a medida que te vas convirtiendo en madre padre por ejemplo a mí uno de mis miedos más potentes es no estar ahí el día de mañana para mis hijos está como el temor a la muerte sobre todo ahora que son chiquititos más grandes bueno se las verán desasistirlo pero exacto desasistirlo hoy se pueden trabajar esos miedos se puede liberar esas malas vibraciones o bajas vibraciones por cierto porque podríamos decir que el miedo es una elección que es lo que es el miedo una vez le preguntaron a un gran maestro a Rumi dijeron maestro que es lo que es el miedo dijo sencillo el miedo es la no aceptación de la incertidumbre de no aceptar que en realidad no tenemos idea que va a ocurrir en cinco minutos más o mañana y en realidad no sabemos si vamos a estar o no para el desarrollo o el cuidado de nuestros hijos por ejemplo su asistencia y como no sabemos tenemos nuevamente dos caminos o no aceptamos y nos llenamos de miedo o lo aceptamos y entendemos que el día a día es la aventura de vivir esto es un juego de estar ahí presente para mi hijo basta que un día me perciba presente 100% con la mente ahí devolviéndole la pelotita pero estando ahí no con la mente en el celular o en mañana o lo que se quiera esté ocurriendo en ese caballo loco de la mente puedo ejercer y dejar la huella de presencia del padre o de la madre para siempre porque en realidad estoy hablándole al alma de ese hijo que es una proyección también mía te imprimiste recuerdos potentes por supuesto entonces el miedo es una visión y como se enfrenta el miedo porque el miedo vive con nosotros en esta dimensión parte es el artilugio digamos más utilizado por el ego para sacarnos y mantenernos dormidos lo que acabas de decir de Rumi me parece perfecto como es es no aceptar la incertidumbre una vez por ahí leí en un graffiti muy perfecto tenía una cita no sé si era Jung o alguien más decía tranquilo no tienes el control así como si aceptas eso no sacas nada entonces ya dale con lo que venga si ya mientras tengas intentes sostener algo que no te alcanza con las manos vas a sufrir siempre entonces tiene un montón de cosas disfrútala pero tú pensar alguna vez que uy está pasando exactamente lo que quiero olvídate está ahí una fantasía que algún momento se va a venir abajo y tiene que ver también como con las bases del budismo o sea que todo parte desde la aceptación y no la negación hay muchas culturas que lo hablan ¿no es cierto? la aceptación pero no es una ya bueno es lo que hay nosotros estamos tan acostumbrados a ser diversas no es resignación no es resignación aceptar es un acto voluntario de una actitud hacia la vida una acción lo otro es me echo en los huevos como día hablando en campo Ricardo ¿cómo lo trabajo? porque la mente tú lo dijiste recién súper bien es un caballo loco o sea no para nunca y por más que uno lo quiera uno dice ya voy a vivir el momento aquí y ahora pero están las deudas están las cuentas están las preocupaciones están los problemas el deber ser está el trabajo no sé está todo que no para no para como que te boicotea la mente ¿no? ¿cómo lo trabajo? hoy día nos parece tan normal ¿no es cierto? la máquina hablamos de la vorágine y del estrés ¿qué le pasó a Juan? no, está estresado nos parece súper normal ¿cómo no estaba estresado antes? dijimos la bolsa del estrés aguanta harto ¿no? le metemos a esa bolsa tantas emociones melancolía está incluida en el estrés rabia está incluida en el estrés y así justificamos nuevamente estar dormidos por muchos años y luego como es la vida aceptar o enfrentar esas consecuencias de estar dormido pero eso nuevamente es una decisión el miedo que proviene del ego se le puede enfrentar el valiente no es el que no tiene miedo es el que lo enfrenta ¿y cómo se enfrenta? estando presente pero claro puede volverse algo muy teórico intelectualoide mindfulness que se yo como lo quieran ver pero en realidad es una práctica es una disciplina requiere esfuerzo requiere acción cuando un monje está meditando por horas por días no está haciendo nada no está flojeando como quizás a este lado del mundo lo vemos hoy que ganas de tener tanto tiempo para hacer eso esta yegua que logra meditar no pues no es así es un acto que requiere disciplina constancia esfuerzo la voluntad y la disciplina son virtudes que el miedo desgasta entonces lo primordial es volver a vibrar más alto para acercarnos al amor y enfrentar ese miedo que el miedo les repito reside solamente en la mente y el alma confundida por esa mente con miedo no recuerda el extraordinario milagro que es vivir y morir también doctor a propósito del miedo hay una respuesta que yo no tuve en un minuto determinado hay gente que está sobrepasando una edad por ejemplo sobre 80 años y estuve en una conversación en la cual me decían que ellos estaban cambiando que tenían miedo que ellos miraban como muy próximo el ocaso de la vida y yo no pude dar una respuesta ni siquiera esbozar porque no he vivido hay otros que están más cerca pero ¿cómo se puede enfrentar esa situación desde el punto de vista de ya una edad adulta para poder le agradezco mucho tocar este tema porque no es habitual lo están escuchando ah mira que bien pues mis saludos para ellos y que agradezco mucho le hayan dejado ese cuestionamiento a usted nadie nos prepara para hablar de la muerte a este lado del mundo consideramos que eso es un tabú sabemos desde que nacemos que vamos a morir pero nadie habla de ello le hacemos el quite le hacemos el quite vivir así es realmente absurdo es como no aceptar que la muerte es parte de la vida así como nacer la muerte es parte de la vida son polos de la misma experiencia llamada vida pero usted me creerá que ni en medicina nos enseñan ni siquiera a dar una mala noticia que nos toca a diario yo trabajé en urgencia eso en muchos años y claro uno se tiene que pulir solito y quizás a través de otras disciplinas y otros conocimientos adquiere un poco más de fundamento para hablar de la muerte pero mucho menos a un padre como hablarles de la muerte a una persona mayor que asume que se está acercando a ese gran paso podríamos decirlo porque la muerte como lo que comprendemos decimos hasta en el noticiero dejó de existir tal persona eso es una gran ilusión y dado que no sabemos efectivamente o nadie nos ha querido mostrar qué es lo que realmente ocurre cuando morimos no aceptamos la incertidumbre y nos llenamos de miedo y es uno de los miedos más inherentes del ser humano actual pero antes las culturas comprenden que la naturaleza que siempre ha sido nuestro gran gurú y particularmente en esta era donde ya no hay gurús donde los maestros ya vinieron y dejaron su mensaje tenemos que acercarnos al eterno maestro que ha sido la naturaleza el sol nace y muere a diario hay todavía tribus en África que se quedan toda la noche rezando para que ese sol que les proporciona vida aparezca de nuevo pero nosotros ¿qué hacemos? nada y lo tomamos nos disfrutamos vamos para adelante la muerte está en la vida misma y no es aquello que creemos es un paso es una transformación porque volviendo al tema vibracional somos energía y la energía lo sabe cualquier científico no se acaba se transforma y ese gran paso que vamos a dar en el cual por cierto ya no vamos a necesitar esta casita llamada cuerpo por ende la la qué sé yo la ¿cómo se dice? ser voluntario va a transplantar sus órganos por ejemplo y permitir más vida a raíz de eso me parece maravilloso pero no lo sabemos nadie nos ha dado certeza de eso y por eso me lleno de miedo un día podríamos encantado hablar mucho de lo que expresa el linaje Kuhli acerca de la muerte que es cómo llevar una buena vida para un buen morir y es maravilloso es algo que a mí me han dejado tocar muy poquito en masivamente en televisión y otros medios hay un saber que no tiene que ver con lo que uno puede rescatar de un libro que no tiene que ver con los avances de los meticulosos estudios de observación hay algo que es instantáneo que tiene que ver con la intuición como por ahí también vi alguna vez decían como la salida es hacia adentro o sea si yo puedo buscar en biblioteca el libro que está perfecto digamos que adiestra mi mente en términos cognitivos en lo académico está perfecto sin embargo yo siempre puedo preguntar a eso que por hoy no le pondremos nombre y que siempre sabe sabe lo que es bueno y malo sabe lo que hay que hacer no se hace demasiadas preguntas y siempre está dispuesto a tener una correspondencia como un eco respecto a lo que sucede y ese sabe de que en realidad lo que quiere es estar tranquilo absolutamente o sea cuando uno quisiera saber algo podría en medio de esta incertidumbre quizás incluso aceptar de que solo sé que nace y ya está pero así hay que vivir y ya está si la vida es una experiencia para aprender donde nuestra alma viene a vivir este rigor que nos permite digamos el cuerpo físico y esta dimensionalidad efectivamente nunca dejamos de ser alumnos y en el momento en que creemos saber algo dejamos de ser alumnos porque llenamos ese intelecto y no estamos dispuestos en el acto corajudo de agarrar ese vasito y vaciarlo para decirle al universo soy un ignorante y quiero continuar aprendiendo de la vida desde la vida mencionaba aquí que las personas mayores efectivamente saben porque han vivido más años que nosotros y eso aunque no tenga una instrucción un grado honorífico que se yo postdoctorado eso no implica saber claro una cosa es el intelecto y otra cosa es la real inteligencia que desde el Kunlí es saber ver diferencias el discernimiento emocionado el ego tiende a juntar todo ¿no es cierto? todas las mujeres manejan mal todos los hombres son brutos eso lo hace el ego y porque lo que estamos viendo es una proyección a gran escala de nosotros mismos entonces criticamos y nos criticamos nosotros pero el discernimiento que proviene del alma permite ver diferencias y entender que puedo aprender de mente ajena en un rol precioso como es tratar con personas profesionalmente como médico ligado a la salud uno puede disponerse como alumno de ese gran maestro que acude a pedir ayuda pero cuando uno se involucra en esa historia y comprende que ese señor o esa mujer está entregando su historia abiertamente para buscar una respuesta a algo me está diciendo exactamente lo que yo tengo que enfrentar ese día para mi vida y cuando uno se dispone así cambia todo nos grafica como somos aquí en Chile es acallar lo que sentimos nos rabiamos para adentro nos enojamos y nos contenemos todo eso y nos llega a doler acá bueno la glándula que está ahí implícita es la tiroides y en el leje el problema de los virgos pero el problema de los virgos al contrario como uno debiera ser al revés porque también si uno se guarda te enfermas pero si uno lo dice es ataosa como uno busca el término medio sobre todo las personas que tienen fibromialgia que dicen que hasta donde yo sé hay gente que se preocupa mucho del prójimo y no de sí mismo sobre todo le pasa a las mujeres tengo entendido que tienen hijos donde la persona más importante de sus vidas según ella es ella misma ¿cómo hace esa mujer para sanarse sin abandonar lo que ella cree que es fundamental o sea si yo abandono mi hijo por sanarme ¿qué van a hacer ellos? estábamos hablando de muchas ilusiones disculpen que nos afectan de tal manera que bueno nos mantienen dormidos una de ellas de esas ilusiones es creer que el gesto de mayor altruismo o generosidad es desvivirse por otro y que mejor que hacerlo por un hijo nadie va a decir que soy una mala madre o un mal padre que más noble me estoy desviviendo por mi hijo algo que parece razonable adecuado atingente más hay una etapa donde el niño en crecimiento es tiene una responsabilidad compartida ¿no? pero también hay una etapa donde se quiebra eso y debemos como sabia naturaleza ese zorsal que permite que el pollito o el pájaro o el ave pequeña vuele eso que parece tan bonito poético hablar de suelte libere otra cosa es con guitarra cuando uno ve que el niño todavía no desde su percepción no tiene la capacidad para enfrentar este mundo tal como es caemos en la ilusión de tener que estar ahí eternamente y ojalá en la mejor forma y nuevamente nos llenamos de miedo es una ilusión porque si empezamos a revisar qué nos dice el entorno qué nos dice el propio cuerpo ante ese desvivirse por otro aparente gesto altruista o generoso es todo lo contrario no estamos sacando aplausos de ningún lado ni del entorno ni de adentro el cuerpo se enferma grita la fibromialgia podríamos decir es una expresión a través de tejidos blandos musculares piel ligamentos de toda esa carencia que se revive por no haberme dado el tiempo para mí porque la única persona que puede efectivamente cambiar en esta vida soy yo no puedo cambiar a nadie y cuando a mí me lo explicaron mi maestra la yatirisulí puso un paño una seda preciosa estirada completa tomó un alfiler de gancho desde la mitad y lo levantó me dijo esta es la única forma de ayudar a la humanidad cuando usted sube siendo un punto de esta seda sube se produce este efecto carpita donde todos nos vemos afectados benéficamente particularmente los que están cerca de uno pero no hay otra forma cuando yo voy y le digo al otro lo que tiene que hacer estoy cayendo en un gesto de enorme soberbia y de ceguera de no querer en este caso ver o escuchar que eso que le estoy diciendo al otro es para mí es exactamente para mí Ricardo quizá esta es una pregunta un poco incómoda pero yo creo que bajo tu testimonio puedes ayudar a mucha gente tú tuviste un momento súper de mucha exposición y muy crítico en el fondo muy criticado donde fuiste tremendamente cuestionado por tus pares por distintos distintos como sectores cómo enfrentaste tú ese difícil momento cómo saliste adelante y qué aprendiste de todo eso no sabe cuánto agradezco su pregunta de verdad así que no me incomoda para nada recuerdo hace poco fue el año pasado un señor bien connotado internacionalmente en una de sus charlas que estuvo en Chile me dijo de la nada yo estaba en primera fila me dice usted usted y yo así plop usted debería dar gracias porque haya gente que quiera vomitar en su cara silencio absoluto ahí en la saga con el tiempo y luego de haber vivido este momento bastante doloroso para mí por cierto comprendí que el mensaje que me quería dar este señor y que en realidad me lo estaba dando hace mucho tiempo mi maestra mi señora y muchas otras personas tiene que ver con algo que habitualmente no somos conscientes de hacer cuando uno es blanco de críticas de maledicencia críticas negativas me refiero maledicencia es decir difamaciones sobre uno bueno que existen más de 7000 millones de verdades en el mundo y la percepción de uno puede ser y es respetada cuando uno es blanco de eso uno tiene que cerrar los ojos comprender que está ejerciendo un rol maravilloso de espejo de lo que el otro no quiere ver de sí mismo y cuando uno toma conciencia de eso solamente hay que agradecer el bien oculto que están haciéndose esas que están haciéndome esas personas que critican negativamente porque en términos concretos mientras más maledicencia o críticas negativas injustificadas habían sobre mí más sonaba el teléfono de la consulta más había realce de la imagen algo que nos demuestra que es realmente imposible dañar a alguien voluntariamente porque cuando tiramos mala onda volviendo a la cosa vibracional estamos reforzando lo que rechazamos no nos damos cuenta pero hay un bien oculto en esa mala aparente intención porque no existe lo malo y lo bueno simplemente hay intención una proyección y somos cada uno de nosotros espejo de lo que el otro no quiere ver de sí mismo y tiene todo el derecho del mundo a juzgar a criticar a otro pero ese otro ese blanco de críticas puede en conciencia entender que es un honor que le estén vomitando en la cara ah que bonito impresionante por ahí alguien decía la vuelta impresionante me acuerdo de una frase decía uno se afecta cuando tiene un problema se afecta demasiado cuando alguien te tiene una mala vibra una mala onda como dice porque me tiene mal y empieza a pasar una película lo personaliza claro aquí hay una transformación de la energía en un momento te parece que es debido a muerte o tremendamente importante eso es un buen problema totalmente claro a la semana te das cuenta y lo pones en su real dimensión como que no es nada nada todo es nada es una oportunidad cada situación que nos ocurre llamada crisis es una oportunidad de cambio pero tenemos habitualmente tres caminos nos vamos al polo negativo y nos llenamos de miedo nos hacemos una indiferencia al respecto de eso ah ya no me afecta que en el fondo es una actitud de miedo de cobardía pero a ti te afectó por supuesto por supuesto y desde la ingenuidad que en ese momento tenía y por eso caí en el ímpetu de hablar de lesera al respecto de productos que para mí eran una excusa para dar este mensaje que en realidad es lo trascendente que proviene del linaje esa ingenuidad claro hubiera hecho que no esto justifica que me cambie el nombre y me vaya a vivir a otro país para no ser tan juzgado y claro eso es la ingenuidad cuando uno desde la inocencia y el potencial de la inocencia toma conciencia de este rol que les decía de espejo todo lo contrario gracias por todo lo que me están haciendo porque me permite crecer dejar de ser tan ingenuo y avanzar en la vida con este propósito trascendental que cada uno de nosotros puede encontrar ya pero esa es como la décima vuelta que uno le da estoy de acuerdo en lo inmediato a uno le duele le da pena le da rabia o sea hay miles de cosas que te pasan antes de que uno se dé cuenta chuta si esto me pasó para crecer efectivamente me demoré un año y me demoré un año no en entender yo sino que en empezar a escuchar las muchísimas señales que siempre había tenido para lograrlo antes en unir los cabos yo me he referido varias veces a mi maestra que es una mujer iniciada en el linaje Kunlí la única representante para las Américas del linaje pero yo he tenido maestras desde que nací mi madre mi señora actual mi hija las mujeres en general a mí me han hecho ver la trascendencia de la cual habitualmente soy ciego y siento y me atrevo a decir esto porque esta es la nueva era donde la mujer va a ser por fin la protagonista hemos vivido por milenios en un machismo impresionante que nos ha hecho mucho daño a hombres y mujeres y esta es la era donde hay que enaltecer la figura femenina que no es solamente la mujer en frasco femenino es nuestra nuestra parte femenina que hombres en el frasco de hombre también tenemos las mujeres y también tienen un aspecto masculino podríamos decir todos somos yin yang o femenino masculino pero enaltecer eso significa enaltecer la verdad la trascendencia que habitualmente es más propia de la mujer que del hombre la disciplina la el podríamos decir el amor de piel porque primitivamente hablando cuando estábamos en las cadenas el hombre cumple un rol o cumplía un rol bastante más bruto que es por tener más espalda ir a poner esa barrera a los animales que iban a entrar digamos pero lo hermoso lo sutil ocurría en el interior gracias a los femeninos que se dedicaban a poner límites con mucho amor con piel ese rol femenino lo hemos menospreciado lo hemos basureado y esta es la nueva era de la mujer de lo femenino como las palabras perdón del actual premio nobel de medicina un médico extraordinario africano congolés me parece que gritó ahí masivamente por fin el mundo está escuchando a la mujer él se ha dedicado como ginecólogo a ayudar en cuanto a toda esa tortura sexual que han vivido por milenios las mujeres en África profundizando por lo menos queremos seguir profundizando esto que usted nos ha contado esta mañana de que estamos en una era en que por fin las mujeres serán las protagonistas en qué sentido cómo cuándo y dónde y más doctor Soto a la vuelta hasta breve pausa comercial hay una enfermedad que es básicamente un miedo y que es algo que se reitera en los mensajes de nuestra audiencia la fibromialgica el doctor por favor que el doctor Soto nos explique qué es cómo puedo evitarla tengo un pariente que la tiene cómo puedo ayudar a ese pariente la verdad es que es como un miedo el hecho de que la fibromialgia ataque a un ser querido o no ataque a nosotros mismos ¿qué le podría decir a la gente respecto a esta enfermedad? comprendo llevémoslo en lo práctico desde lo alto sutil emocional hasta lo físico aquello que le decimos fibromialgia porque en realidad está siendo vivido por una persona que tiene una historia de vida única en el universo comprendiendo esa diferencia es habitualmente en mi experiencia y la de medicina consciente estábamos hablando del desvivirse por otros y entonces me esmero en ellos y me dejo para el último típica frase chilena me dejo para la cola me postergo me postergo pero la verdad es que a mi experiencia eso que se expresa por estos tejidos blandos que se inflaman y que desde la visión convencional hay que hacer es un diagnóstico de descarte no es autoinmune es de descarte al haber descartado situaciones reumatológicas como artritis como polimiositis y otras habiendo tenido todo ese barrido de exámenes normales bajo unos criterios de puntos gatillos y una serie de otras partes del examen físico se establece esa fibromialgia pero lo que hay detrás es una persona que no solo se ha desvivido por otros sino que en su real ser en su intimidad consigo misma anhela y añora aquel pasado donde ya no había esta responsabilidad actual echo tanto de menos mi tiempo de soltería cuando podía salir y la peluquería y tantas cosas así estoy poniéndolo un poco en caricatura pero ese anhelo y con la comprensión de que eso no va a volver se expresa en llanto y como típico caso de una madre desvivida por sus hijos no quiere verse vulnerable porque tenemos otra ilusión impregnada de niñitos que la mujer que llora no sirve para nada y el hombre que llora es poco hombre cerramos clausuramos el llanto por donde diera y el cuerpo llora de todas maneras perfecto si usted le hace un análisis químico a la lágrima al sudor al moco del colon al moco de la nariz son prácticamente idénticos y esa es otra expresión o muestra de como el cuerpo llora aquello que por acá usted voluntariamente bloqueó esta inflamación de tejidos blandos rigidiza y típico es caso de aquello llamado fibromialgia que andan así con cuello acortado no es cierto bruxismo despertares de noche porque hay un mal descanso no es cierto no hay una una apreciación de la quietud y entonces ahí desde lo físico ayuda muchísimo incorporar o reincorporar aquello que hemos perdido que estaba en la naturaleza antiguamente las las tierras fértiles eran ricas en muchos minerales y en armonía estaban por ejemplo el magnesio claro ese magnesio lo incorporábamos naturalmente no había déficit hoy día comiendo solamente alimentos procesados o habiendo dañado tanto esa tierra por los transgénicos y todo lo que usted sabe no se nos hace carente y como estamos tan contracturados utilizamos hasta el mayor hasta el último depósito de magnesio incorporarlo o reincorporarlo a la vida ayuda bastante a soltar esa musculatura rígida oxigenarse nuevamente y desrigidizar también la madre sacar los calambres sacar los calambres la porfía la rigidez de todo ámbito no es solo el magnesio lo que hay que hacer hay que hacer una contención emocional el magnesio analgésico ojalá que no no tengan más letra chica que letra grande eso es un abordaje siento yo más adecuado y por supuesto permitiéndole a esa persona liberarse de toda esa historia pasada de la cual se siente carente y anhela liberarse de eso integrar ese pasado al presente créame que es el gran cambio que puede vivir una persona con aparente fibromialgia doctor tenemos una gráfica que habla de esta enfermedad fibromialgia que cada vez es más común lamentablemente sobre todo entre mujeres dice dolor crónico generalizado e invalidante muchas veces a estas mujeres se les dice ay no se les comprende en el trabajo cuando dicen no es que me dio un ataque y como no hay exámenes objetivables claro parecen la mejor excusa para usar de un seguro médico claro no es así es súper complejo porque la sociedad como que no está preparada todavía para aceptar esta enfermedad además del dolor crónico generalizado en bailante afecta principalmente a nosotras las mujeres puede manifestarse a cualquiera pero en lo más frecuente entre los 40 y los 50 afecta mayormente a personas detallistas ansiosas con tendencia a la frustración como usted nos decía que andan como contenidas que andan obsesivos claro como que todo tiene que ser perfecto y más controladora yo creo ah que buena frase dijo una de las ilusiones de creer que controlamos algo exacto cuando no controlamos nada absolutamente a lo más el delfinter y después eso falla también así que antes los 6 y después los 50 y antes la guagua se lo suyo las causas son desconocidas pero existen factores desencadenantes infección importante trauma físico y un trauma emocional que puede ser desde un cambio de casa la pérdida de un ser querido una ruptura amorosa cualquiera bueno me quedo un poquito con eso dado que es menos habitual que se converse al respecto ese trauma emocional en el fondo es la vivencia interrumpida de un duelo una respuesta natural propia del cuerpo del ser humano ante cualquier percepción de pérdida uno puede vivir un duelo voy a poner un ejemplo súper bruto cuando se le pierde el celular uno puede vivir un duelo cuando claro pierde un trabajo cuando tenía expectativas había proyectado una serie de cosas y se le quiebra todo muestra de que la vida no es controlable en absoluto y por supuesto las pérdidas de familiares entendemos por pérdida el fallecimiento ¿no es cierto? así le decimos coloquialmente ya no poder contar con eso que dábamos por hecho de que lo voy a ir a ver mañana ese tipo de cosas nos cambia nos hace vivir un duelo e interrumpir ese duelo es decir no atreverse no tener el coraje para vivir cada etapa de ese duelo correctamente como es el primer intento que hace nuestro cerebro de defendernos al bloquear al negar la situación no ocurre es que a veces el dolor físico es más soportable que el dolor del alma sí, del alma o sea, creo yo que uno por eso somatiza a lo mejor en este punto la pérdida de un familiar en fibromalgia porque es como inconscientemente uno no puede soportar el dolor del alma entonces lo hace físico primitivamente el dolor nos servía para conocer el miedo el medio perdón el medio ambiente no sé tocábamos una planta que ardía bueno y ya no la volvíamos a tocar nos comía el dedo el tigre y ya no volvíamos a ponerle la mano así de útil así de pasando y pasando era ese miedo ayudaba era externo pero con la aparente evolución del hombre los hemos hecho internos y entonces para afuera siempre hay una fachada de que ¿cómo estáis? bien aquí todo bien en mi mejor momento y la procesión va por dentro eso repito no está sacando aplausos de ningún lado ni de arriba ni de nuestro alrededor ni de nuestro cuerpo ni del interior entonces una un cambio factible es empezar a revelar nuestra verdad que en realidad no estamos tan bien pero podemos responder a que sí está bien y si nos da confianza esa persona revelar efectivamente lo que nos pasa porque esa persona cuando es honesta y la pregunta es realmente genuina ¿cómo estás? me está dando una oportunidad de yo escuchar aquello que estoy sacando de mí estoy percibiendo pero no lo he no lo he canalizado en verbo o en gesto y entonces no soy consciente de ello porque aprendemos al sacar un profesor sabrá que aprende más cuando enseña y entonces cuando revelamos nuestra verdad la escuchamos y la podemos entender mejor y es una forma de concientizar hablar al respecto decir nuestra verdad es un gran camino para todo lo que queremos paz mental aquella que parece imposible y felicidad también doctor que tremenda lección nos dio esta mañana le queremos agradecer muchísimo por haber estado esta mañana con nosotros y también tenemos entendido que para las personas que quieran más aprender más de la medicina consciente usted va a estar dando una charla un evento me contaba usted en fuera de cámara digamos en comerciales que es interesante lo del linaje y quién es su maestra bueno les puedo decir que mi maestra está dispuesta a ser invitada a un programa yo quería venir con ella encantado cuando quieran y al respecto a lo que usted decía efectivamente el sábado 27 tenemos una jornada interesante se está organizando un encuentro donde somos cuatro relatores está el señor Alfredo Sfer el doctor Rodolfo Negra Cristian Contreras el doctor que es más bien de este canal y junto a mí vamos a estar en no me recuerdo exactamente ahí está en el centro de convenciones hotel galerías en San Antonio esquina Alameda unas jornadas desde la mañana hasta la tarde bien interesante donde claro desde cada uno de los puntos de vista de estas personas vamos a hablar de ese gran despertar de conciencia que nos está invitando el universo a todos y que uno puede elegir si cuán fluido es al respecto de eso o resistente perfecto este aplauso sea bienvenido a nuestro programa cuando quiera nuestro querido periodista Felipe Cofré que nos tiene una invitación increíble Felipe mira ¿qué pasó? así es así es Julio así chicos dejamos las informaciones policiales de lado un rato y nos trasladamos hacia el gimnasio municipal de Macul donde se celebra la olimpiada del adulto mayor donde existen tres comunas donde han estado durante toda esta mañana celebrando con energía con buena onda vamos a ver un poco el ambiente esta es la barra de Macul le vamos a pedir a la gente que levante las manos hola chiquita grandito también para guiar a su comuna hay distintas actividades acá en el gimnasio municipal donde compite Ñuñoa donde compiten los adultos mayores de Providencia y por supuesto también los dueños de casa que tienen una energía que han capeado el frío la baja temperatura está ahora en la comuna de Macul con gritos también con concursos también están todos muy motivados vamos a preguntarle también a la gente cómo se ha sentido ¿de qué generación es ella? ustedes con esta actividad están más vivos que nunca estamos muy prendidos porque esto lo llevamos haciendo hace tres años que estamos en el programa esto se llama más más ama más adultos mayores autos valentes y hace tres años que estamos con profesionales de los Cefan de Macul preparándonos somos monitores de salud de gimnasia física y cognitiva para que nuestra cabeza no nos falle no se le molina la perdí estamos muy contentos de que cada día haremos más y sabemos que el país necesita porque está envejeciendo muy rápidamente muy bien entonces nosotros nosotros le vamos a dejar el camino limpio eso a los que vienen después de nosotros bien bien cosa de que esto siga funcionando por muchos años y cada vez sea mucho más si precisamente chicos es lo que también nos decía el alcalde Gonzalo Montoya hace unos minutos atrás escuchemos también sus declaraciones también estamos con nosotros conversando acerca de esta actividad de 500 adultos mayores dentro del gimnasio participando no solamente de la comuna de Macul sino también de la comuna de Ñuño de Provencia esto se enmarca dentro de un proyecto que hemos querido impulsar a través del programa más adultos mayores adultos valentes con el fin de que los adultos mayores puedan tener un espacio distinto y bueno estamos muy contentos y ojalá que este modelo de olimpiadas que tiene que ver no solamente con el estado de salud física sino también mental pueda replicarse en otras comunas contamos también con personeros de gobierno que están hoy día acá y obviamente con nuestros directores de consultorio y todo lo que tiene que ver digamos con con la dirección de salud así que verdad muy contentos esto ha tenido un alto impacto en la comunidad y esperemos también se pueda replicar en otros lados bueno los adultos mayores Chile tiene tan deuda con los adultos mayores sabemos que un segmento que ha sido postergado por mucho tiempo y entendemos también que es importante darle dignidad a la vejez las personas mayores todavía tienen mucho que entregar a nuestra sociedad tienen muchas energías muchas veces lo que falla es lo físico pero lo mental está súper vigente y nosotros los municipios debemos entregar herramientas no solamente a través de estos espacios sino incluso por qué no pensar en otros espacios en donde ellos puedan ser un real aporte a nuestra sociedad así que creemos estamos realmente contentos insisto en realizar esta actividad no solamente en Macul sino también con adultos mayores de Ñuñó y de la comuna de Providencia que gentilmente han venido a acompañarnos y esperemos esto se pueda seguir replicando para entregarle un poquito más de dignidad a la vejez que es lo que creo que falta en este minuto esta actividad se desarrolla el día de hoy hasta las 13 de la tarde empezó aproximadamente a las 10 de la mañana los adultos mayores también han bailado han bailado cueca han hecho yiscana también han jugado si se lo sabe cantos distintas actividades en esta Olimpia y también como dice el alcalde es una actividad que intenta promover la motricidad fina la actividad física en los adultos mayores en una sociedad también que envejece cada día más esto ha sido también la actividad muy cerca del canal así que son vecinos de nosotros felicitaciones a todos quienes están participando tremenda iniciativa del alcalde ojalá sea copiada a lo largo de todo de nuestro país y dile a los chiquillos y a los chiquillos que nos esperen que con Salfate ya vamos para allá y el general si viene al inspector Vallejo por allá señor inspector Vallejo lo manda a la Gaur para Felipe oye la señora la señora gracias por la sintonía a todos chau 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 general Salfate se va al bus no tenemos que ir a la Olimpia vamos nos vemos mañana a las 7 gracias a todos chau 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 chau